Y bienvenidos a un episodio más de las transmisiones del Concilio Rebelde aquí en Juárez by Night Donde siempre estamos sonrientes y felices por las tragedias del mundo humano En esta ocasión y antes de empezar Ya me están juzgando por mis expresiones Yo soy feliz por las tragedias humanas Es una mala persona Edan Rodríguez ¿Qué diablos? ¿Por qué me pasan estas cosas tan terribles a mí? Y luego te preguntas Sí, yo sé, soy un ser despreciable Bueno, en fin El día de hoy, antes de empezar con el tema de la semana ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? La noticia La crónica de una muerte anunciada Me gustaría decir, se los dije Espero Digo, para sorpresa absolutamente nadie Literal, unas cuantas horas después de que terminamos de grabar el episodio la semana pasada Es que así gente en la madrugada O sea, literal Unas horas de que terminamos de grabar el episodio anterior O sea, el episodio de los Copa Ley Me desperté y ya tenía noticias de la gente De que Paradox anuncia que Vampiro la mascarada Bloodlines 2 Se retrasa hasta el primer cuarto del 2025 Y todo el mundo dijo ¡Oh no! ¡Qué sorpresa! ¡Qué enorme sorpresa! ¡Jamás lo hubiéramos superado! Ya cállate de oír Jamás lo hubiéramos podido No, a todos nos ha sorprendido muchísimo ¡Oh sí! Jamás, jamás nos ha sorprendido mucho esto Sí, sí Ahora La pregunta es ¿Cuántos de ustedes quieren apostar en contra mía de que no va a pasar eso el primer cuarto del 2025? O sea, ¿un año completo contra tres meses más? Mira, yo por principio no voy a apostar Así que sí Me desagradece el concepto Si yo quisiera apostar Te apostaría cinco centavos A que no sale cuando Veinti, veinticinco Pero el cuarto Se va a ir hasta mediados o finales ¿Cuándo es la presentación regular de los videojuegos? ¿La E3? ¿Cómo vas a decir? ¿En octubre? Por Julio Julio, Julio Tal vez para Julio presente en un nuevo console Yo no voy a apostar porque el único videojuego que me interesa Que salga en tiempo y forma el próximo año es Fable Y... Si todo lo demás no sale Nadie le platicaba Es que no me interesa Nadie le platicaba a nadie o dirle el remake de Soul River Ya lo vio Ya Pero todavía no es como oficial Oficial es este... ¿En serio? Lo están haciendo los fans, según yo Y siguen peleándose El problema con Soul River Este... Es que hay problemas con la creadora O sea, no le quieren No le quisieron Quieren pagar lo correcto de varias cosas Y ya sabes Broncas de dinero Pues va a haber una bronca Y si no le quieres pagar a la persona que lo hizo Pues como a mí me están llegué Llegué publicidades de que compra esto Compra aquello Y preventas Y preventas esto Y mira la espada de diferentes colores Y no sé qué Y que... Ah, no, pero eso no es el remake Eso es un comic Que va a salir Una novela gráfica Que va a salir A la que sí le traigo un montón de ganas Y como puedes ver Estoy mucho más al pendiente De una franquicia Que está más muerta Que Bloodlines Pero que al menos Acepta que está muerta Bueno Algo más que tengamos que comentar Antes de empezar con el tema de la semana Sobre este juego Y sobre alguna otra noticia Que tengamos ¿No? Bueno, sobre el juego Dale, Pepe Bueno, sobre el juego Nada más decir que El... Hablando específicamente Del... Del estudio Que lo está manejando Son gente Que va a hacer Su primer proyecto grande Que es un equipo Que no cuenta con más de 20 personas Y que son ñoñazos Pero que no parece Que hayan jugado jamás A la franquicia Vaya No lo podría sospechar De las cosas que he visto Del juego Ay, oiga No, también hay noticias Sí, sí Hay noticias también ¿Ya llenaron su encuesta? ¿De qué? Ay, es que hubo una encuesta Que salió por parte de Paradox Mundo de tinieblas Ok O algo así Está bien padre la encuesta Primero te preguntan Si conoces ciertas marcas Luego te preguntan Qué tipo de videojuegos Te gustan Luego te preguntan Qué opinas De ciertas marcas Como pues Wizard of the Coast Paiso World of Darkness Y pues pueden ir a llenar Su encuesta Aquí En un canal De World of Darkness Oye No lo sé Pues pueden ir a llenar Su encuesta Mira Tienen preguntas Bien bonitas Como si creen Si creemos Que tal marca Es una marca Inclusiva Incluyente Neoliberal Y eso ¿Y eso para qué? Pues porque Quieren hacer Product placement De qué queramos hacerlo Porque las preguntas es ¿Quieres que haya más videojuegos? Dame unos buenos En los últimos 20 años Con que terminen uno Soy feliz Han terminado varios Las novelas interactivas No cuentan como de videojuegos ¿Y el de Werewolf? Ese no lo hizo Paradox Ese lo tenía Todavía la IP Lo tenía Este Ah no sé Era Paradox Esta es la razón ¿Es Paradox? Sí Sí Ya era Paradox Esta es la razón Por eso no Bueno ¿Pero así que ha terminado Este ese juego? No Por eso teníamos Opiniones fuertes Sobre ese videojuego Bueno Terminaron Suanso Terminaron Blood Hunt Ay bueno ya Yo solamente quiero Reírme Aquí no estamos Aquí no estamos Hablando de la calidad De los productos Estamos hablando De los productos Terminados Bueno Suanso no lo jugué Y según yo No estuvo tan padre Como estuvo Como mucha gente esperaba Eh Con el Creo que Pepe Fue el único Que yo La única persona Que yo conozco Que jugó Blood Hunt No También Jalía Lo jugó bastante Pero ya Ya murió ¿No? Ya le dijeron Que ya le iban a dar Descontinuado Y todo eso Pues es De momento Se mantiene O sea Sigue siendo muy divertido Pero pues no genera dinero Porque la gente No compra Los skins Aunque han sacado Skins muy buenos Pero Bueno Lo que te puedo decir Es que cumple Como juego La verdad Es bastante divertido Es bastante dinámico Eh Funciona muy bien Y de Suanso Pues cumple O sea No es No es nada Que no haya Me atrevo ¿No es el videojuego? Claro O sea Me atrevo a decir Que está al nivel Que Detroit Beyond Human Pero como la O sea El plot Llama más la atención Lo de los androides Que Un prelore Que tienes que tener listo Para que te llame la atención ¿Sabes? Porque Si tú no sabes Que es vampiro La más carada Pues es como Pues estuvo interesante La ron Y se acabó ¿Sabes? Pero está al nivel De Detroit Beyond Human Entonces cumple Pero Pues no es como Que el juego Que vende A las masas ¿No? Repito Detroit Beyond Human Vendió porque Pues la Permis El El Moog Set Voy a decirle así ¿Sabes? La ambientación Lo que se quería plasmar Pues era atractivo En su momento Entonces Lo cual es muy triste ¿No? Que tienes una No, no No Detroit Sino Que teniendo un Una franquicia Tan Tan sabrosa No la sepas vender Que también Eso es otra Marketing cero O sea Marketing menos cinco Al juego También hay que decirlo No es como que La distribuidora Se molestó Si quieren Meterlo en un Paquete O sea No hizo Nada Un Ah Si te llevas El El Swanson Te llevas También el El Airblood ¿No? Dios Dios Perciélve ¿No? Pero Nada No le dio Nada Se trata de ayudar Al juego Y no No fregarlo No pero O sea Les importa Cero No Es que Insisto Y en este Algo Lo que mencionaban Ahorita El hecho Es que Tienes que Saber Un chorro De Por tanto Tanto que Hacen Mame De que Supuestamente Quinta edición Era una forma De quitarse Del lord De vampiro De Inter Universal Y todo El borlote La verdad Es que Se requiere Un chorro De De Conocimiento Para jugar Casi cualquier Juego Porque si no Te vas a perder Un montón En todo O sea De De Cosas Y de Es esta Es como Necesito saber Mucho De cómo Funciona el juego Para que las cosas Del juego Tengan sentido Necesito saber Mucho De cómo Funciona Vampiro La Mascarada Para que El juego De video Funcione De manera Adecuada Y Lo que Deberían De ser Como guiños Estilo Marvel De ponerle Aparecer Una imagen O un personaje Que pudiera Aparecerse A otro personaje Hacer referencia Que pudiera Hacer una Algo Es Si no sabes De quién Están hablando Es el No hay No hay Forma De que Funcione O sea Si por ejemplo Yo sé que no lo sube Y yo sé que Geely Allen Dentro de Un mes o dos Cuando escuché Me va a decir ¿Cómo que no terminaste De jugar las novelas Interactivas De sombras Y manadas De Nueva York? Me va a decir Si aparece Calebros Por ejemplo ¿Se llama Calebros? El Que era el Nosferatu Que era el príncipe Sí O se O Se aparece Teobel O aparece Esta ¿Cómo se llama? Esta Ekaterina La Sabia Si no sabes Esos personajes Y te aparecen En el juego Estás Es como que Ah Chido Bueno Te aparece Ekaterina La Sabia Pero Con las novelas Lo que hicieron Es que si es como Tu tutorial De conocer El juego Porque si te dicen No habla Y por ejemplo Te tenemos como Mascarada Te aparece como Un hipervínculo Porque lo acabas De aprender Tu personaje Acaba de aprender El concepto Y le puedes picar Y ya te lo explican Bueno Sansón No Las novelas Interactivas Sí No Sansón Es Es cero Amigable Con el usuario O sea Llegan y te dicen Es el código rojo Como cuando pasó En Londres ¿De qué estás hablando? Siendo que me estoy perdiendo Un juego Y no te están dando Como De qué De qué hablas Aquí para explicarte ¿No? Una de las protagonistas Es del clan Malkath Pero Es que si tú no sabes En qué consiste Eso Tú piensas Que la protagonista Una de las protagonistas Simplemente está loca Y es como A ver Sí Pero no No es ¿Sabes? Es un poco más elaborado Es un poco más complicado El único que como que Te quiere introducir A todo En la ronda De la mascarada Es el protagonista Ventrue Pero es que Te introduce la mascarada Como Ventrue genérico Número 18 ¿Sabes? Es como Pues Pues existe esto Y los rangos Y acá Y Y se lo explica A su La que quiere ser Ghoul Pero Nuevamente Es como que Te empieza a lanzar Muchas cosas Que tú Si comprendes Y entiendes Dices Que chido Tienes que pedir ayuda Claro que no te puede Convertir en ghoul ¿Por qué? Porque tiene que pedir Permiso al príncipe Porque bla 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 ¿Sabes? Pero si tú no sabes Eso es como de Pues espérate Llevo 5 minutos Y no me estoy enterando De absolutamente nada ¿Quién es esta cosa? ¿Qué es una arpía? ¿Qué es un código rojo? ¿Qué es una casa de sangre? ¿Qué es esto? No entiendo ¿No? Y lo malo es que Te podrían dar Dos líneas de explicación Así de Ah es que Es planita de tal No puedo hacer esto Porque Las reglas de mi gente No me permiten Compartir los dones Si no es con permiso De nuestras autoridades Y ya luego le ahondas Por allá más adelante ¿O no? Y ahora Otra cosa Puedes jugar el juego Perfectamente Sin saber todo lo que Te estoy diciendo O sea Monse se pasó Saben que Monse No es gran fan De Vampiro Se pasó el juego ¿Qué? Normal así ¿Sabes? Es como Medio entendió Lo que estaba pasando Y fanfan se acabó Vámonos Y volvemos A ver el juego Sin saber Y volvemos a lo mismo ¿No? Que supone que esto Supone que esto Es para que le interese A la gente Jugar el juego Principal Y si Y digo En el El conejillo De Indias Monse Es un caso especial Porque Ella ya tiene Una Preadversión Al juego ¿No? Pero Insisto Si cualquier otra persona Lo juega Y no le llama la atención Buscar el libro Buscar más recursos Pues Está fracasando En su intento El juego ¿No? Y creo que Intentando como Creo que Algo Como dirían En las empresas Una área De oportunidad Para El Buen estudio Paradox Y todas las filiales Que están pagando Para tener Permiso de hacer Trabajo Este Cualquier cosa De Mundo de Teneblas Creo Creo que Lo que Están perdiendo De perspectiva Es Cómo Generar ¿Cómo le dicen? Engagements Porque si Están jugando Vampiro Porque si lo están jugando Interesante Ajá Porque si veo Que hay mucha gente Sobre todo Como de la edad De Pepe Y de Mons Que si están jugando Vampiro Quinta edición Pero uno No hay manera Que le vayan a ganar A Hasbro Que es Wizard of the Coast Dungeons and Dragons No hay Pinche manera En este mundo No la hay Entonces tienen que Enfocarse en eso Tienes vampiros Tienes hombres Lobos Y tienes cazadores Tienes tres cosas Bien Bien llamativas Y no estás jalando gente ¿Por qué no estás jalando gente? Entonces hay un problema Ahí de ¿Por qué Whitewood Logró lo que hizo En los 90? Porque metió durísimo A los vampiros Y a todo el mundo Le gustan los vampiros Es uno de los Principales enemigos En Dungeons and Dragons Por cierto Ajá Y entonces Y Y ok Estoy jugando vampiros ¿Cómo me vas a aterrizar Todo lo que está pasando Para este mundo actual? Y Desgraciadamente Siento que no están Sabiéndolo aterrizar No sé si por qué No tienen a la gente Correcta No están escuchando El público No están viendo El mercado Yo no me dedico a eso A mí me Tienen cautiva Sin estar cautivo Porque yo ya les pinté dedo Pero Sí me parece muy triste Que teniendo algo tan llamativo Como vampiros Y hombres Luego No termine de despegar Y no sé por qué No lo están logrando A lo mejor Son reglas muy complicadas Para el tipo de Juegos de rol Que se están esperando ahora Que tienen reglas Mucho más simplificadas Porque el arte Está precioso Pero Pues yo no me dedico A marketing No es mi trabajo Y es algo que me Que me causa Mucho triste O sea que tengas Algo tan Tan chido Que Puede jalar Tanta gente Y no estén jalando Tanta gente Porque Tienen el dinero Tienen los medios No hay manera De competir Con Jatra O sea no van a desterrar A Calabosos y dragones Eso no va a pasar Pero Si es un ¿Por qué no estás Generando el crecimiento Que yo creo que Deberían de tener? Bueno pues Yo no me dedico A eso Ver a gente Yo soy de humanidades Y me dedico A ver la miseria Del mundo Muy bien Bueno Antes de que Nos casemos A neurismos Y mejor Para dejar este tema De por qué no está pegando El mundo de tinieblos En la actualidad Porque pueden escuchar Nuestra plática De cinco horas Por cabeza En nuestro Patreon Por favor Este El día de hoy Vamos a pivotar Hacia el tema Del día de hoy Y Mayormente la razón Por la que tenemos De invitados El día de hoy Que es El tema de la semana El cual vamos a hablar El día de hoy Sobre Los caballeros Del templo de Salomón Amén Amén Y a riesgo De este Y para evitarnos La diatriba De pepe De tres horas De por qué Le gustan Los templarios Me voy a saltar La parte En la que les pregunto Qué información Básica tienen Y por qué Les gustan O por qué No les gustan Porque si no Insisto Mejor No lo paro Vamos a empezarnos Directamente Primero que nada Los caballeros Del templo de Salomón También Llamados Los caballeros Templarios O los templarios También Anteriormente Conocidos Como la orden militar De los pobres Caballeros Del templo de Salomón Es una orden Mágica De caballeros Dedicados A Dios Punto El paradigma ¿Eh? ¿Qué? Adiós 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 ¿Verdad? Totalmente De acuerdo Los templarios Lo dice que los templarios Están definidos En cuanto a ser El paradigma Perdón De los caballeros Templarios Dice que los templarios Están definidos Por una Inquebrantable Fe en Dios Y en A diferencia Del vaga Y muy mal Definido Uno Que los Al cual reverencian Los del coro celestial Los El dios De los caballeros Templarios Es total Y completamente Cristiano Así Tal y cual Bueno Como debe de ser Bueno ya vamos a empezar ¿Ven? ¿Por qué tenemos que tenerlo aquí? Dice que Es Que probablemente No sea tan importante Las denominaciones Específicas Como los tenía que ser Pero en general No hay ni musulmanes Ni hindús Ni judíos Que alguna vez Hayan formado parte De los caballeros Templarios Perdón Más allá de eso Se permite Una Hay mucha amplitud Y mucha Ligereza O permisividad En lo que se refiere O lo que un templario Considera que es un buen Cristiano O un cristiano Adecuado O sea Mientras crees En Cristo Redentor Puedes ser parte De nosotros Si no crees En Cristo Redentor Te puedes ir Para allá Exactamente A Yuri A Yuri Le gusta esto ¿A quién? A Yuri Que ya ves Cómo era Y de repente Se hizo cristiana Y todo cambió Muy buena Eso y como Las tres cuartas partes De las personas Que llegan Muy bien Dice que Dice que El número De magos Despertados Entre los Los caballos Templarios Nunca ha sido Muy alto Y esto es En gran parte En medida Debido a que Su doctrina No lo permite Además Dice que Los caballos Templarios Son primero Caballeros Y después Magos Es decir Hay un enfoque Hacia mantener Los principios De la orden Primero Y luego La parte Mística Mágica Musical Dicen que La ascensión La guerra La ascensión Es una cosa Que ellos ven Como algo Totalmente Una Con Mis Misguided O Con un enfoque Equivocado Dice que La La guerra Que La guerra Que debe estar Peleándose No debe ser Por la ascensión Sino por el apocalipsis El adversario Está juntando Sus fuerzas Y cuando Cristo Eventualmente Regrese Habrá dos tipos De personas Los salvados Y los condenados Los caballeros Pretenden Estar a la mano De derecha Al lado derecho De Dios Y protegiéndolo De Protegiéndolo Los salvados Del fuego De las depredaciones Pero del infierno Y enfocan Todas sus tentaciones Para este fin Y se Consideran Que la Unión Tecnocrática Es una De las muchas Herramientas Del adversario Y por eso La atacan Continuamente O sea Que más que cristianos Son evangélicos Pues Hay Pero Pero suena No Ellos también Divina la gente Entre la La condenada Y la salvada Y si no Estás en la lista De salvados Eso sí A ver Como persona Que en el catolicismo Como persona Que si Yo los temblarios No profundamente Y por eso Los odio Profundamente O las benedizos Y sobre Y sobrecreyos Sobrevendidos Sobrevendidos Esto Que está diciendo Aidan Si suena A todo lo que Está diciendo Hernán O sea Digo Recordemos que Una cosa Es A mí me suena A ciertos Sabores Muy particulares De algunos Cristianos Con una visión Muy particular Y muy cerrada De la vida Muy apocalíptica De la vida Además Porque los católicos Más recalcitrantes Sí están Con esta situación Del apocalipsis Sí Sí lo están Porque es parte De toda nuestra De nuestra fe Sí, sí creemos Que va a venir El fin del mundo Sí va a llegar El fin de los tiempos Sí va a haber Una segunda Venida de Salvador Sí va a haber El juicio final Todo, todo eso Sí lo creemos Todos lo creemos Solo que no creemos Que vaya a ser Como dicen Que va a ser Y eso De vamos a estar A la derecha De Jesús Para defender No mijo Si tú estás usando Las armas Vas a estar A la izquierda Porque el lado izquierdo Es el violento El lado derecho Es el de la paz El de la salvación De las armas ¿Contra opiniones? ¿A la una? ¿A las dos? No, ninguna De hecho Hay que referir Que bueno Eso creo que ya Vendrá más adelante Pero los templarios No son precisamente Una tradición Que vaya Como con esto De las tradiciones Ellos tienen Una historia Un poquito más Pegada Al Al credo actual ¿Sabes? Sí Tenían otra alineación Pues Sí Y bueno A riesgo de Haberme equivocado Y haber omitido Lo que tenía que haber hecho Como siempre Hay que distinguir Muy fuertemente Que una cosa es Lo que pueden ser Los Los templarios En la vida Actual Y moderna Si es que Existen todavía Como tales Que no estoy seguro O Lo que pudieron Haber sido Con la idea Del templario Dentro de El juego de mago Que es totalmente Ficción Y obviamente Sus creencias Pues son Totalmente Ficcionalizadas Y también En el caso De como lo presentan Es precisamente Lo que hemos visto Anteriormente Son Creencias De un grupo Que está En los extremos En las franjas En las más orillas De las creencias Normales Y que por lo tanto En algún punto Pueden parecer Pues Limítrofes Y también ser Muy agresivas O muy Exageradas Claro Y también Hablamos Hablamos De los caballeros Templarios Pero se nos Olvida Que había Varias ordes Del temple Están El templo De Salomón Tenemos Los caballeros Hospitalarios A día de hoy Son médicos Una de la fuerza Médica Más importante Que tiene La iglesia El principado De Antioquia También están Los teutones Pero no Hablemos De ellos Y la cosa Con los caballeros Templarios Que son A los que Me imagino Se refieren Un poco En En estos Este De estos Artesanos A esos Les dieron Cuello En el 1400 Y pico O sea Tomaron Bueno Eso crees A la orden Por lo que pasó Y lo que tenemos Ahora En la vida Real Son gente Que dice Que desciende De ellos Que no entiendo Cómo podrían Descender De ellos Y eran Célibes O que son Y que descienden De ellos Religiosamente Que tampoco Porque la iglesia Católica La disolvió Después de que Acabaron Con el Líder De la orden Ahorita llegamos A esta parte Aplicaremos El chiste De nadie Esperaba La inquisición Española Muy bien Pero aparte Lo más terrible Es que la inquisición Española Son dominicos No No En clare Este episodio Tiene Advertencia Este episodio Tiene la posibilidad De causar El aneurisma Muy bien Ah Como casi todo Guado al frente No se preocupen Yo aquí tengo Mi cena Yo tengo mis chocolates Ya le compré Sus pastillas No se tienen que preocupar Ustedes no se preocupen Yo tengo A mi gato de pollo A mi pelucha de pollo A mis chocolates de pollo Bueno Continuamos Dice que las prácticas mágicas De los templarios Parecen mucho a la teurgia Solamente con el hecho De que tienen el apoyo De las esferas En lugar de la magia lineal Como comúnmente Es decir Son magos de verdad Solamente que Las prácticas mismas Parecen un poco más Como limitadas O magia lineal Magia limitada Dice que Las esferas Para aquellos que son estudiosos Son explicadas Como si fueran Emanaciones de dios Y la mayoría De los templarios Son Adeptos O son capaces De usar La magia lineal Aunque realmente No distinguen Una entre una y otra Su enfoque principal Son las esferas De fuerzas Vida Mente Y cardinal O prime Y algunos Y varios De sus miembros O sea Varios En el mayor En el término De que muchos de ellos De los pocos que son También tienen la capacidad De usar la fe verdadera Chingate esa mamada Pero Creo que la parte Más importante De todo Ahorita te doy chance Es la parte En la que dicen Que también Ellos no hacen distinción Entre los magos Que son magos magos Y los magos lineales Lineales Perdón Muy parecido A como hacían Los Copa Ley En el episodio anterior Recordarán que decíamos Que habían los magos Fregones Los cajunas Los chingones Y los otros magos menores Que no eran así Como que Ah pues sí Pero todos somos al final Este Copa Ley ¿No? Ahora sí Suéltase Bueno o sea No sé Qué voy a opinar Pepe Sí sí No sé qué voy a opinar Pepe A nivel sistema Sobre todo Ajá Pero yo sí Soy de la idea De que La fe verdadera Y la magia Son Totalmente Contralas Agri No pueden coincidir La fe verdadera Es la creencia Absoluta En la capacidad Poderío Y potestad De una entidad Superna Divina Omnipresente Omnisapiente Y Omnipoderosa Y que va a hacer Que funcionen las cosas Tú eres un canalizador A través de la creencia Que tienes en esta entidad Por otro lado La magia Va en que tú Tienes La potestad De que con tu fuerza De voluntad Puedes alterar las cosas Tú Y en el momento Que estás poniendo Tu fuerza De voluntad Como mortal Que puede doblar La realidad Ya no puedes Tener fe verdadera No significa Que no creas En una divinidad No Pero Tú fue verdadera Y tu magia No Son No pueden trabajar juntas Son contrarias La base de cada una Va Perdón Aquí tenía un gato Haciendo cosas La base de cada una De ellas Es totalmente Diferente Y es contraria Ya No sé qué opine Propeyerna A ver Aquí hay un Aquí hay un Ligero problema Que tiene que ver Con la edición Si nosotros Miramos El libro De De magos Especificamente De los coros celestiales Que tienen Una parte De los templarios Segunda O tercera Y me corregirán Hay un sistema En el que La fe verdadera Te permite Emular Un nivel De esfera Es decir Mecánicamente Lo pensaron Pero es una mecánica Pero Es una mecánica Que desaparece En 20 Aniversario En revisada Entonces Obviamente Como buenos jugadores De un mundo De tinieblas Siempre vamos a utilizar La edición La edición Que mejor Munchkin Era nuestro Moneto ¿No? A ver Habla por ti Yo uso La que aprendí Porque las demás Ya me dan floje Moneto Y este No creo No creo Que sean Excluyentes Yo estoy En desacuerdo Con Odile Por el tipo De visión Que tiene El extremista Templario Evangélico De Si bien La fe verdadera Viene de Yo soy Un canalizador O yo soy El bendito Por una deidad El templario Es básicamente Lo mismo Es el Sigo siendo Un canalizador De la deidad Pero como Yo fui elegido Yo soy El elegido Yo soy El tocado Yo soy Yo soy Obviamente Siempre Hago En pos De la divinidad Pero yo soy El tocado Yo soy El elegido Yo soy Un apóstol ¿No? Por lo tanto Puedo utilizar Esta magia A la voluntad Porque a mí Se me otorgó El derecho divino Dado por el Santísimo Bendito sea Su nombre Y es por eso Que soy capaz De A pesar de que A pesar de que La divinidad Venga De La fe Venga De otro ser Pues al haber sido Seleccionado Como este ser Elegido Definitivamente Me permite Utilizar ambas Mecánicamente Si le quitamos Esa habilidad De que Solamente El coro Puede utilizar Fe verdadera Para emular Esferas Me parece Maravilloso Porque la fe Verdadera Es mucho Más barata Que un punto En esfera Muchísimo Pero Pero honestamente La fe verdadera En sistema No sé por qué La gente Dice Está rota No es cierto No Es que lo está Pero es muy difícil Mantenerla No Es que no está Rota O sea Te quita Te deja Inútiles Las disciplinas De vampiro Que tienen que ver Con el lavado mental Se acabó Y te da Unas tiradas Tipo destino De que te pueden ayudar A sobrevivir Y el coste Es mucho mayor O sea Fe verdadera Cinco Es prácticamente Un Un loco ¿Lo ves? Entonces ¿Qué opino yo? Creo que no son Excluyentes Entre ellos En cuestión La narrativa Creo que se puede Encontrar la manera De hacerlo Y mecánicamente Pues Repito Depende de la edición Que estés jugando Puede aplicarse La fe verdadera Con esto Mi Mi recomendación Hombre Tienes todas Las mecánicas Que mago Te ofrece Y la Y la profundidad Que ya ni he visto En varios capítulos No te gastes En fe verdadera O sea Que sí Que está muy chido Que te hace inmune A dominación ¿No? Y a presencia Pero oye Y tu sangre Puede hacer daño Grabado a vampiros Y tu sangre Puede hacer daño Grabado a vampiros A cierto nivel Pero es que Y aventar Volando Para eso Para eso Prime en la espada Y se acabó O sea Fuego Fuego Permíteme canalizar Al del meme Fuego Muy bien A ver Bueno Hernán Muchas gracias Oye En el mundo En nuestro mundo Tienes otro tipo de realidad Las personas Hacemos lo que hacemos Con diferentes tipos De recursos Intelectuales Incluso neurológicos Y nos importa Lograr las cosas No como lo hacemos Creo que en el mundo De mago Sería exactamente eso En primera La gente despertada Es suficientemente egocéntrica Como para pensar Que su voluntad Lo logra todo Y de hecho A través del empuje De la voluntad Es que la realidad Se retuerce Y el tapiz De la creación Se desgarra Para que el mago Pueda hacer Lo que se le pegue a la gana Tons Mi opinión Es totalmente En sinergia Con lo que estaba diciendo Odile Porque mi certeza Y creencia absoluta En mis conocimientos Y mi entendimiento De mi realidad O sea La apuesta que le hago A las esferas Hace que Me quede muy poquita Fuerza de voluntad Para invertirla En la Sé verdadera No es que No sé si Chocan entre sí Pero creo que mi voluntad Tiende demasiado A irse A través del entendimiento Y el conocimiento Y la obris Y la soberbia Que eso me implica Y la fe verdadera Es entrega En una fuerza superior Y ahí sí creo que Odile tiene razón Son mutuamente excluyentes O confío en mí Para desgarrar la realidad O me entrego A la fuerza superior Y ya Lo que creo que sucede Es en este documental Sobre elefantes En cautiverio Donde tienes Un pequeño elefante Con orejas largas Grandes Grandes A quien Le dan una pluma Que le permite volar El elefante cree Que gracias a la pluma Puede batir sus orejas Para remontar En el cielo Apantallando los cuervos Que dicen Nunca había un elefante volar Y en realidad La realidad es que la pluma No obra la magia Como el elefante lo cree Sino que su propia fuerza De voluntad Y sus orejas enormes Son lo que le permite volar Creo que al coro celestial A los templarios Similares y conexos Les pasa eso No estás haciendo las cosas A partir de la fe verdadera Lo haces a partir De tu entendimiento De la realidad Y a través de eso Obras lo que tú llamas Milagros Y la fe verdadera Es esa pluma de elefante Que en realidad Como un foco Bien choncho Como un foco Te permite potenciar La magia Más allá De lo que tú creías posible Pero al tener La fe verdadera Te das permiso De rebasar límites Que otros magos Se impondrían Por un falso entendimiento De sus propias capacidades Y ya Muchas gracias Y esto no significa Que la gente Que tiene fe verdadera Sea Estúpida No Estoy tonta No, 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 no Este Una persona Con una creencia religiosa fuerte Si está bajo la premisa De Mi capacidad Y La habilidad que tenemos De crear De El ingenio De pensar De analizar Es parte de la chispa divina Que Dios nos dio De la creación O sea No, no es como De Ay Como tengo una fe ciega En el todopoderoso Todo lo que sucede Es como Su Voluntad Entonces yo no voy a hacer nada Porque me voy a convertir En una esponja Que solo exista Porque Lo único que mueve el mundo Es la fe Y es la voluntad Y el plan Absoluto De Dios No, esos son fanáticos Que no están entendiendo De qué va el mundo Ya Creo que En mi particular percepción Creo que la idea Que va manejando Es precisamente Esta idea Que algunos grupos manejan Y algunos personas De fe Manejan Que la sumisión Y la entrega Y la La compilización Con la fuerza superior Te libera Y te da La capacidad De actuar En niveles Superiores Pero eso ya sería Estar haciendo la tarea A los suscriptores Así que me voy a saltar Este pedazo Y si ustedes quieren Escuchar mi 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 Sobre esto Suscriban a nuestro Patreon Para escuchar Las tres horas De disertación Académica De por qué Puedes tener fe verdadera Hay esferas Y no pasar Absolutamente Nada Cuando Se me Tendrá el tiempo De grabar Vamos por la parte De la historia Dice que Ah Por cierto Ah no Esta parte no Todavía no Más adelante La historia De los Los caídos templarios Perdón Empieza en 1119 Después de De Cristo Cuando los Musulmanes Atacaron a un grupo De peregrinos Los mataron A casi todos De ellos Y Se llevaron El resto Como prisioneros Nueve De estos caballeros Juraron Un fundamento Para proteger La cristiandad Y poder viajar A la tierra santa Llamaron A esta Asociación En honor A la residencia Del rey Valwin III En Jerusalén Hasta que Fueron formados Como una orden Militar Formal En el consejo De Troyes En 1128 Y esta orden Ahora ya Con nuevas guías Y todo Ya empezó A atraer A jueces Perdón Miembros De todos lados De Europa Uno de sus nombres De sus Perdón Uno de sus miembros Fundadores Era David De Brasil Un iniciado De la cábala Del pensamiento Puro Del cual vamos A hablar Más adelante Que junto Con Junto con Otros tres Este Perdón Este hombre Junto con Otros tres Sus compañeros Fundaría Después Lo que No Vale No sé ni leer El día de hoy Uno de los fundadores El señor David De Brasil Era parte Junto con Otros amigos De la cábala Del pensamiento Puro Y estos Fueron los que Empezaron a Meter La La mentalidad Gabrielita Dentro De la orden Del temple O de los templarios Dice que Las Este Las obligaciones De los Caballeros Templarios Era la protección De aquellos Que eran De los creyentes En contra De los infieles Que incluía Ser protegidos De varias criaturas Subnaturales Incluso Aquellos Magos Como Los Alibatín Y dice También Que sirviendo A la Santa Congregación Los templarios También se vieron Enfrentados A los Paganos A los Herejes Y los Monstruos Como los Hombres Lobos Que atacaban A la Seguridad De la Gente Además De esta Obligación Los Templarios Se convirtieron En los Primeros Grandes Financiadores Y Prestamistas De Dinero Lo cual Llevó A Llevarlos A Tener Rivalidades Contra Nobles Tiempo Los Templarios Poco a Poco Empezaron A Levantar Sus Pechas En Sus Propias Tierras En Específico Porque Algunos De Ellos Hablaban Árabe Y Tenían Unas Costumbres Medio Raras Que Se habían Traído De Los Lugares Esos En Los Que Habían Estado Lejitos Esos Terrenos Raros Que No Nos Importa Y No Queremos Saber Y No Nos Van Importar Hasta Como Cayó Los Rumores Los Rumores Alrededor De Los Templarios Los Empezaron A Describir Como Si Fueran Un Grupo De Herejes Que Estaban Coludidos Con Los Grupos De Los Hashashins O Similares Y Que El Nuevo Este Y Sub Objetivo Perdón Este Estos Rumores De Que Estaban Aliados Con Los Árabes Y Con los Hashashins Y Todos Los Que Buscaban Apurarse De La Tierra Santa Los Hizo Ver Mal Y Aunque En Realidad Su Objetivo Nuevo Era La Reconquista De La Tierra Santa Nunca Lo Iban A Lograr Esta Siguiente Parte Que Les Voy A Contar También Está Contada De Una serie De Libros Que Se llama Los Reyes Malditos Escritos Por Maurice Drone Están Muy Buenos De Los Todos Excepto Lo Lo Tiene Que Ver Con El Literarias Acerca De Este Tipo De Libros También Pueden Seguir Nuestro Patreon Y Escuchar Aida Rodriguez Hablando De Estos Maravillosos Libros Así Como De Los Treinta Y Seis Libros Que Salvatore Ha Escrito Acerca De Las No Cierto Son Como Cuarenta Ay Perdón Tú eres El que Sabe El dato Disculparán Ustedes De Treinta Y Seis Cuarenta Me Equivoqué Disculpenme Pero Bueno Entonces Felipe El Hermoso De Francia Que Les Debía Un Montonal Dinero Al Orden Templarios Los Hizo Conspiró Junto Con Su Achichincle El Papa Clemente V Para Poder Apoderarse Del Dinero Que Tenían Los Templarios Algunos Dicen Por Ahí Que Esto Fue Este Influenciado Por Los Vampiros Específicamente Un Vampiro Un Güey Que Se Lama Goratrix O Un Grupo Una Cábala De Magos Que Tenían Algún Interés En Acabar Con Los Templarios Y Bueno Entonces Los Acusaron De Herejía Se Los Casaron Por Todas Las Tierras Les Quitaron Todos Sus Terrenos Y Sus Miembros Fueron Torturados Hasta Que Confesaron La Herejía Junto Con Otros Cargos Como La Sodomía Y La Adoración Dura Aunque Después Se Arrepintió Diciendo Que Los Únicos Pecado Que Había Cometido Era Fraudulentemente Haber Admitido A la Culpa Y Condenó A tanto A Clemente Como A Felipe Para Que Lo Enfrentaran O Lo Cadearan Al Lado Del Trono De Dios En Menos De Anteriormente Disolvió La Orden Oficialmente Y En Teoría Los Acabó Con Los Templarios Definitivamente Pero Bajo Curiosas Y Extrañas Circunstancias Tanto Clemente Como Felipe Murieron El Mismo Año En Que Habían Sentenciado A Molay A Ser Asesinado Lo Que Mano La Orca La Leyenda Que Yo Conozco Es Que En La Or En La Mismo Hoguera Es Cuando Los Maldice Tanto A Clemente Como Felipe Y Le Dice Que En Menos De Un Año Se Van A Morir Y Efectivamente Se Mueren Los Dos Aunque Las Reprecusiones De Lo Que Pasa Tanto Para La Historia De Los Templarios Como Para El Reino De Francia Van A Tener Peso Por Muchos Muchos Años Más Venideros Insisto Leanse Los Reyes Malditos Del 1 6 Ha sido Advertido Por La Cábala Del Pensamiento Puro De Lo Que Iba A Pasar Y Había Nombrado Pobre Orden No Es Que Durante Los Últimos 200 Años De Su Existencia Nos Hicieron Dedicado A Juntar Enemigos En Todas Las Coronas De Europa No 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 Es Eso O O sea Ellos Eran Unas Una Pobre Orden Víctima De La De De La Avaricia De Un Malvado Papa Y De Un Malvado Rey No De 200 Años De Estar Generándose Enemigos Por Toda Europa Me Da Mucho Gusto Que Odile Sepa La Historia Muy Bien Pero Es Que Estaban Jugando Juegos De Tronos Como Dios Manda Y Estos Se Creyeron La Reina Le Hacía Ojitos A Su Hermano Y Le Pasó Lo Mismo Que A La Reina Que Le Hacía Ojitos A Su Hermano No Cachó Que No Tenía Aliados No Cachó Nada Simplemente Dijo Como Soy La Reina No Me Va A Pasar Nada Y La Orden Del Templar Dijo Lo Mismo Como Somos Los Templarios Los De Nosotros Pese A Que Te Hicimos El Favor De Cambiarte El Nombre De Darte Asilo De Darte Tierra De Darte Propiedades Y Aún Así Nos Pate Hasta El Cuello Sabes Que Nadie Va a Meter Las Manos Por Muy Bien Erejes Pues Traidores No Ojalá Fueran Erejes Al Menos Tendrían Una Posición Filosófica Establecida Traidores Me 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 Dijo Dedito Es En el juego De tronas O lo juegas O mueres O ganas O mueres Si fue Dedito Creo que fue el que dijo Pero bueno En fin Este Entonces Como De Molay Había sido Advertido De la Cábala Que Iba A Pasar El Nombró En Secreto A Un Nuevo Gran Maestro Antes De Su Muerte Con Este Hombre Se Día O Del Dinero Que Tenían Guardado A Un Lugar Este Una Fortaleza Escondida En Montsalvat En Los Pirineos Y Ahí Mismo Ellos Se Juramentaron A Unirse A Los Gabrielitas Y Se Unieron A Los A La Cábala Del Pensamiento Puro Vamos Bien Hasta Ahí Esto Va A Ser Esto Va A Ser Recurrente Disculpenme Va A Ser Como Tres Vezes Más De La Historia En 1325 Varios Magos De La Razón De La Orden De La Razón Y Los Artificers Se Juntaron En La Torre Blanca De La Anguedoc Y La Cábala Del Pensamiento Puro Junto Con Sus Caballos Templaros Se Unió La Orden La Razón Para Fundar Un Mundo Libre De La Tiranía De Lo Sobrenatural Donde El Hombre Común Podría Vivir Sin Miedo De Perdón Podría Vivir Sin Miedo Bajo Una Iglesia Y Un Dios Los Templaros Se Convertirían En Los Guerreros Más Importantes De Las Ordenes Y Les Daban Armaduras De Las Mejores Armaduras Y Armas Que Podían Crear Los Artificers Y Se Convirtieron En Una De Las Facciones Más Importantes De La Cábala Del Pensamiento Puro Y Siempre Eran Los Que Peleaban En Frente De Las Líneas Frontales De La Guerra De La Ascensión En Contra Las Tradiciones A Las Que Consideraban Tanto Blasfemos Como Herejes Y Aunque El Mundo Pensaba Que Los Templaros Habían Muerto Ellos Seguían Prosperando Dice Que Durante La Reformación Los Templaros Se Vieron Obligados A Abandonar La Cristiandad Y Aunque La Mayoría De Ellos Se Mantenía Siendo Católico Y Estas Disputas Empezaron A Debilitar Un Poco La Orden Mientras Tanto La Cábala De Pensamiento Puro Se Enfocó En Buscar Una Forma De Trascender Las Evidentes Debilidades En La Fe Cristiana Mientras Que El Resto De La Orden Empezó A Ver A La Religión Como Un Obstáculo Para Unir Al Humanidad El Resto De La Orden De La Razón No El Resto De La Orden De Los Caballeros Templares En caso De Que No Mames Ahora Si Me Dice Que Para 1867 En Los Enviados De La Cábala Del Pensamiento Puro Llegaron A Monsalvat Con Terribles Noticias La Orden De La Razón Había Decidido Abandonar La religión Totalmente Los Templarios Se Tendrían Que A ver A ver A ver Que Dijiste Aidan La Orden De La De Orden De La De Abandonar Totalmente A La Religión Por Dios ¿En Eso No Le Gusta La Irina Vituria Pues Imagínate Dice Que Los Templarios Tendrían Que Renegar De Su Fe Y Dedicarse Solamente A Pelear Contra Los Inimigos De La Razón Para Lo Cual Ellos Consideraban Que Eran Creyentes O Deberían De Considerar Perdón Dijiste Creo Que Escuché Chueco Dijiste Que Estamos En 1830 En Inglaterra Ajá No No En Los Países Comunistas En 1940 No Ah Perdón Perdón Yo escuché Mal Muy Bien Dice Que Enfurecidos Los Templarios Armaron Sus Defensas Pero En La Orden De La Razón Llegó Mucho Más Temprano Con Más Antelación De Lo Que Se Los Esperaban Perdón Y A Aparte Venían Reforzados Con Una Nueva Marca Una Nueva Versión De Las Tecnologías De Hiper Hitmarks Y Aunque Los Caballeros De La Orden Pelearon Vavientemente Fueron También Habían Sido Traicionados Por Algunos Simpatizantes Dentro De Sus Filas Que Les Abrieron Las Puertas A Las Máquinas Para Que Entraran Y Este Pudieran Entrar A la Fortaleza Y Les Dieran Matar A Hiler Hiler Muchos Templarios Incluyendo Su Gran Maestro Rolando el Tercero Murieron Y Parecía Que Habían Sido Finalmente Extinguidos Pero Adivinen Que Mala Hierba Nunca Fuera Sin Antes De Jarret Toño O Ve Tú No Puedes Acabar Con La Mala Hierba En Secreto Rolando Había Nombrado A Un Nuevo Sucesor Christopher El Justo Christopher Se Había Ido Con Unos Pocos Sobrevivientes A Esconderse Y Estos Estos Templarios Son Los Que Se Meten Se Esconden Muy 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 Bien De Ellos Y Van Con Una Visión Bastante Apocalíptica Del Mundo Que Van A Diseminar Entre El Resto De Sus Seguidores Que Conveniente Ellos Piensan Que La Orden La Razón Se Había Corrompido Y Había Empezado A Expandir El Ateísmo Y La Descreencia Con Lo Iban A Debilitar Al Rebaño Antes De La Inevitable Ascensión De Las Fuerzas Del Infierno Y Tenían Razón La Única manera En la Que Iban A Poder Enfrentarlos Era Construyendo Una Nueva Cristiandad Con La Cual Unirían A La Humanidad Bajo Una Iglesia Como Debía De Ser Y Para Continuar Con Esta Misión La Sobrevidencia De La Orden Se Convirtió Aún En Un Asunto Mucho Más Importante Yo aquí tengo un problema Son católicos Se dicen católicos Seguidores de la fe católica Ajá ¿En qué momento Están alineados Al papado? Pues No sé Mira Ahorita Podrían ser católicos Ortodoxos Rusos Podrían ser católicos Ortodoxos Griegos Ahorita que terminemos Voy a hacer una pregunta Que creo que En ningún punto Esto está Está mencionado Bueno Ya sé que ninguno Está mencionado En ningún punto Esto está mencionado Que dije Mira que interesante Que esto se lo pasaron Por el culo Porque sería un excelente Gacho de historia Pero eso es para Ahorita llego a esa parte En la época moderna La tecnocracia Sigue apretando Su control Sobre el mundo Y los templarios Siguen actuando De manera encubierta Algunos grupos Han mencionado Que los templarios No Algunos de la gente De los más recalcitrantes Y gruñones De los templarios Dicen que se han convertido Exactamente En lo que era La cabala Del pensamiento puro Anteriormente Que busca manipular A la gente Desde las sombras Y actuar Desde Tras bambalinas Y la mayoría De ellos dicen Eh Así tienen que ser Las cosas Porque si no No vamos a lograr Nada Durante Los 2000 Más o menos Los templarios Van a experimentar Un sisma Con un gran parte De su Un buen número De su membresía Se va a defectar Y se van a ir Al coro celestial Para sorpresa Absolutamente A todo el mundo Gritan Citando que tienen Mejores oportunidades De ganar la guerra Con la tecnocracia Cuando pelean Con gente O con mejores aliados Y así Algunas Eh Junto con otras Ideas un poco Más progresivas Como El poder Aceptar a mujeres A la orden Y otros Virgen santísima De la caridad Perfecto Madre del absoluto Redentor Y mientras Han aceptado Mujeres En una orden De caballeros Imagínate El nombre lo dice Hay que entenderlo Hay que entenderlo Ya estamos en el siglo XXI Hay que abrazar La modernidad No Y en ¿Cómo se llama? Dice que también Otros Lo que queda Como templarios Como tales Siguen Este O se han puesto En contacto Con los miembros De la ansia dispar Cuyos miembros En realidad Tienen tantos herejes Como los tiene El concilio De las nutriciones Místicas Y aún queda Por ver Cuál será El futuro De esta orden Vamos bien ¿De quién fue la idea? ¿Quién los invitó? ¿Por qué no le preguntaron A los demás? No Pues Recordemos que la idea Es de De que El La alianza dispar Se crea Porque todos estos Grupitos Que están Todos debiluchos Y que no pueden Contrar la tecnocracia Y el resto De las amenazas Se alían entre ellos Para poder defenderse De todo lo que Eso pasa cuando te invitan A una fiesta Y no preguntas ¿Quién más va a ir? Ajá Ajá En este caso literal Así como que Y este Y les juro que es broma Pero es como Cuando estás en la En la peda Y luego volteas Y ¿Quién invitó al cristiano? O sea Yo venía cerca Boom Chale Baja tú O sea De todos los cristianos De todos los sabores cristianos A este O sea Ajá Ay virgen Termina Ya luego Bueno no Los mormones Pero siempre van como si estuvieran gangosos Son bien simpáticos Muy bien Terminamos Terminamos ¿Y los comentarios sobre la historia? ¿No? Pues claramente Tenían razón El maligno Se ha apoderado de todos Incluido las tradiciones Al punto de que La única Y real amenaza Que constantemente Ha surgido Para enfrentarlo Tuvo que ser debilitada Por todos O sea Tuvieron que venir de montoneros Solo voy a decir eso El fanboy no vino Bueno perdón Si vino O alguien no entendió Que si te pones idiota La gente te va a dejar de hablar Ay dijiste que toda Europa Se peleara entre ella O al interior de ella Ay por qué no me habrán defendido Cuando me acusaron de hereje Y de pactos con el demonio Bueno Ay Por qué ahora Los que se supone Que eran mis amigis Me están traicionando Claramente Todos son malvados Menos yo ¿Verdad Odile? Pues ella lo entiende Claro que no Están idiotas Los que si saben De que va a este mundo Son los jesuitas Y los dominicos Y ves Los ves chillando No Si Los dominicos Siguen haciendo el trabajo De ser Los banqueros Y los salvaguardas De la fe verdadera católica Y los jesuitas Siguen incosriendo A todo el catolicismo Pese a que los han expulsado Tres veces Y bien hecho Eso de andar ayudando A los pobres Y gastando las arcas Del santo padre Pero eso es de este siglo Antes era porque Tenían ideas muy raras Tú sabes eso de la ciencia A veces como que No se lleva muy bien Con algunos papas Pero Pero Es un Ay esto es temprano En primer lugar Yo no sé quién escribió esto En segundo lugar Era un santo Que no entendía de historia En tercer lugar Tampoco entendía de religión No entendía nada Al menos Nada más se metieron Con gente blanca de Europa Y no me voy a estar quejando Acerca de su visión Cerrada del mundo Ya Muy bien Mame aparte En cuanto a la historia Honestamente Muy floja O sea Un poquito más Y es igual A la de los coristas Híjoles ¿A los qué? Perdón A la de los coros Ah Malilla No te diga Puedo ser peor Puedo ser Puedo ser la historia De los Verbena O sea Es cierto O sea Malilla O sea Malilla Tirando a Inexistente Híjole Sí Muy bien Vamos a hablar Finalmente Sobre la organización Dice que los templarios Están dirigidos Perdón Por un único Gran maestro Cuyo ubicación Es un secreto Guardado Extrema Perdón Extremadamente Perdón Extremadamente guardado Como secreto Y bajo él No 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 Tiene lógica Ya llevan ¿Cuántos que les matan? Como cuatro Que sepamos Este no es el trama De Warhammer Cuarenta mil No Esos son los primarcas Que parece Pero no Este Bajo cuatro Bajo él Están nueve Senescales Perdón Que son un grupo De Perdón Que conforman Un grupo De consejería Y que también Se actúan Perdón Como los comandantes De áreas específicas Como las finanzas Del templo O sus objetivos Militares Debajo de estos Senescales Están los Mariscales Que son los Administradores De la presencia Templaria En un País en específico Bajo Los mariscales Están los Preceptores Que son los Que se encargan De mantener Las preceptorías Que están Expandidas A través del globo Y que funcionan Como casas de seguridad Para sus miembros Y finalmente Bajo ellos Están los hermanos Caballeros O Y perdón Los hermanos Caballeros Y los hermanos Aspirantes Que buscan Entrar A formar Parte de la Orden Y dice Que a un Mago Despertado A un Templario Despertado Se le Conoce como Mago Caballero O Magus Caballero Pero que El despertar No es Un No es Necesario Para el Avance Un Templario Distinguido Puede incluso Llegar a ganar El título De Sargento De la Alianza Perdón Que es un Título que se Da por Un Excelente Servicio Pues eso Si está Chido De Todo De Todas Las Orden De Todas Las Alianzas Dispares Y de Todas Las Tradiciones Creo que Es la Unica Que ha Dicho Si no Tienes Un Avatar Si no Eres Una Persona Despierta Aún Así Puedes Tener Reconocimiento Dentro De Nuestras Files Bueno Dicen Que Un Reloj Descompuesto De La Hora Correcta Dos Veces Al Día Entonces Judos Por Ellos Felicidades Dice Que Para Poder Establecer La Nueva Cristiandad Perdón Los Templarios Han Financiado Fuertemente Las Universidades Cristianas Dan Este ¿Cómo Se Dicen? Casas Editoriales Y Think Tanks ¿Cómo Se Think Tank En español? Dime Riquel Bueno Nunca me acuerdo Qué Significa Pero Son Este Semillero De Son Grupos De Asociaciones De Pensadores Pues Para Dígamelo Así Pero Básicamente Llevan Un Cierto De Agenda De Pagando No Son Unos Santos Ahora Que Están Apoyando Iglesias Y Iglesias Iglesias Cristianas Están Apoyando A Cristianos Pero Cristianos En serio Eso me está Hablando De Están Hablando De Evangélicos Y Adventistas Y Demás Este Gente Acuérdate Que No Distinguen Entre Denominaciones Siempre Cuando Sea Católico Cristiano Ajá Y Creo Que La Persona Que Escribió Este Libro No Entiende Que Hay Católicos Y Cristianos En el Mundo Hasta Hasta Que Vaya A necesitar Un Exorcismo Entonces Ir A Una Iglesia Católica A Buscar A Un Sacerdote Católico Si Pero Ellos Lo Van Exorcistar Con Una Espada Pero Esa es Otra Historia Lo Importante Aquí Es Que Están Trayendo Gente Evangélica Y Les Están Diciendo Te Voy a Armar Caballero Te Voy a Dar Una Espada ¿Cuántos creen Que Tengamos Con Estos Monos En Serio Mira Yo te puedo Decir Dónde Está Pasando Qué Está Pasando Y Por Qué Está Sucediendo En El Mundo Real Quién Está Auspiciando Quién Está Pagando Qué Pero Si Lo Digo No Solamente No Nos Van A Desmonetizar Porque Aparte No Monetizamos Gente Si Nos Van A Bajar Al Menos El Programa Y Entonces Como Hasta Yo Sé Que Hay Un Límite Para La Cantidad De Caras Que Puedo Decir En Un Programa Antes De Que Nos Metamos En Un Problema No Voy A ver Absolutamente De Eso Solo Podemos Mencionar Que A veces En Lugar De Espadas Les Darán Rifles No Bueno Es Que Siempre Que Sea Un Arma Marcial Es Válido O Sea Ballesta Utilizaban Ballesta Los Caballeros Templar O Aunque Tengo Para Matar a Sí Pero Mira Aquí hay un Punto Bien Importante Y hay Que Y esto Lo voy A decir Desde Con el Menor Cinismo Del Mundo Lo Lo Cuál No Me Va A Salir Pero Lo Voy A Intentar No No Va Salir Dentro De Una De 25.343 Millones De Maneras Y Versiones De Interpretar El Apocalipsis Una De Ellas Es Cómo Y Cuándo Y Por Qué Va A Llegar En Una De Estas Maneras Se Dice Que Va A Llegar Cuando El Templo De Salomón Vuelva A Ser Construido Y Todos Los Hijos De Israel Regresan A Su Tierra ¿Es Una Trama De La Profecía También También ¿Y tú De dónde Crees Que Lo Sacan O Sea La Profecía Fue Esquita Por Gente Que Si Se Puso A Leer Un De Teorías Y De Explicaciones Y De Versiones Más Menos Este Fanáticas Para Lograrlo Lo Hicieron Muy Bien La Neta Y Entonces Cuando El Templo De Salomón El Tercero Porque Ya Se Les Destruyó Segundo También Allá Por El Año Como 60 Después De Un Templo Bonito No No Puede Ni Menos Cuando Estás En Vías De Cuando Los Romanos Te Dicen Gente De Jerusalén Se Tienen Que Portar Bien Solamente Paguen Los Impuestos Y No Pasa Nada Y La Gente De Jerusalén Dijo Nel Y No Fue Una Ni Dos Ni Tres Ni Cuatro Ni Cinco Sino Hasta Que Digo Roma Ya Me Tienes Hasta La Madre Barran Con Jerusalén Algo Cuando Acabaron Con El Segundo Templo De Salomón Entonces Están Buscando Ser El Tercero Entonces Cuando El Tercer Templo De Salomón Se Levante Y Todos Los Hijos De Israel Regresen A La Tierra Prometida Ese Será El Momento En Que Dios Irá Se Acabó El Mundo Jesús Bajará Y Hará Su Juicio De No Pues De Wey Me Regreso Hernán Tú No Eres Un Hijo De Israel Ah Eso Siento Ya Con Que Retengamos A Uno Salvamos Al Mundo Con Que Evitemos Que Construyan El Tercer Templo De Salud Amor Y Tan Fácil Es Muy Siniestro No tan Necesitamos Un ático Déjenme terminar Con esto Y luego Podemos Hablar Sobre Escatología Cristiana De Todo Lo Que Quieren Este Bueno Entonces Se Supone Que También Apoyan O Financian Estos Grupos De Cristianos Y La Ética Cristiana Por En Por Medio Del Ejemplo Y Llevar Esta Filosofía Hacia La A Los Este A Las Salas De Juntas Y Las Juntas De Regulación Financiera Es 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 Tratar De Cambiar La Perspectiva Materialista De A Los Este ¿Cómo Se llama? A Los A Los Miembros De La Les Da Mucha Influencia Financiera A Los Miembros De La Orden Todos Esperen Para Los Caras Templarios Son Una Orden Totalmente Masculina Aquellos Que Querían Hacer Algún Tipo De Reforma Se Largaron El Coro Y Solamente Dejaron A Los Este Recalcitantes A Los Más Necios En La Orden Cualquier Miembro Templario Que Deja La Orden Es Sentenciado A Muerte Para Evitar Que Sus Secretos Sean Liberados A Otros Miembros O Que Caigan En Manos Equivocadas Y No Se Aún No Sabemos Si Esta Sentencia De Muerte Ha Sido Impuesta O No Sobre Los Miembros Que Se Unieron A Las Tradiciones La Cosas Que Te Alcancen ¿Verdad? A ver Madre Están muy mal Si No No Mames Están Pero De La A ver Gente Voy a Decir Una Cosa Si Están En Este Momento La La Orden De Hermes Acaba De Convertir En Una Orden Abierta Respetuosa Abierta Tolerante Este Confiable Inclusiva Confiable Ya Libre De Gluten No Creo Que La Orden De Hermes Libre De Gluten No Están Coser Repito Memes Aparte Híjole Qué Mal Qué Mal Está Esto Entiendo Que A lo Mejor El Encargado O Los Encargados O Les Encargades De Esta De Diseñar A Esta Facción Lo Tenían Un Bóquido Complicado Claramente No Eran Católicos Claramente No Eran Religiosos Ni Teólogos Ni Tenían Y Creo Que Solo Se basaron En Una Enciclopedia Porque Si Te Das Cuenta El Cómo Estructuran Incluso Su Historia Es Tal Cual Es Como Si Estuvieras Pasando De Página En Página En Enciclopedia Antes De Que Se Te Acabe La T de Templar Y Tengas Que Pasar A Yo Que Sé Terraplanismo Este Para Ni Siquiera Una Buena Enciclopedia O sea Estoy Segura Que La Entrada De La Enciclopedia Británica Tiene Más Que Decir Ahora Entiendo Por qué Toman Estas Actitudes Porque Si Pensamos En Cuál Era La En México Tiene Mucho Sentido El Catolicismo Español Castellano Cristiano Bonito Socialista Jesuita Chalala Que Tenemos Pero No Es El Cristiano Que Llega Estados Unidos Porque Somos Católicos Católicos Que Aparte El Catolicismo Que Llegó Con Franciscanos Y Condominicos Pero Que Llega A Estados Unidos De Nuestra A Estados Unidos Llega Lo Que Ni Los Británicos Querían Pues Ahí Está Entonces ¿Qué Tienen Para Basarse Esta Gente Es Australia Lo Que No Que No 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 A ver No El Patio De Fue De Dios Australia Cárcel Si Los Querían Allá Guardados Y Lejos Los Que Llegan A América Es Como De Oh Gran Corona Británica Ya No Soporto El Yugo De Tu Religión Y De Tu Imposición Me Iré A Otras Tierras Ay No 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 Por favor Tien Dinero Aquí están Desde el Barco No Como Crees No No Te Vayas Vamos a Extrañar Un Montón Este Si Va Estar Bien Padre Amérita Digo No 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 Te Vayas Australia El Lugar Con El Laboratorio Progenitor Progenitor Más Grande No Tengo Pruebas Pero Tampoco Tengo Dudas A ver Hernando Que tanto Tienes Que Decir Porque Te Veo Muy Callado Pero Nada Más Viéndote De Todas Las No Nada Solo Que Está Fundamentada En Esa Versión Del Cristianismo Como El propio Estados Unidos Como El Dólar Con Sus Imágenes Religiosas Y demás No Lo Estoy Criticando Creo Que Funciona Porque Las Religiones Dan Organización Social Y Le Dan Sentido Al Progreso Pero Pero Definitivamente Es una Experiencia De Todas Las Premisas De Ese Tipo Bien Si Hay Un Ejercicio De Poder Y Ahora Si Le Insertas Nuestra Fantasía Acer Caballeros Templarios Que Defienden Con Espada Y Otras Armas A La Religión Pues Creo Que Se Convierte Una Cosa Muy Perturbadora Lo Más Interesante Es Que Una De Las Bases Del Cristianismo Era Que La Biblia Fuese Traducida Y Que La Gente Tenía Que Aprender A Leer Y Escribir Para Poder Leer E Interpretar Las Escrituras Y De Esta Manera La Idea Base Era Quitarle La Putestada Al Claro Que En El Catolicismo Es Lo Que Estaba Imperando Y Como Premisa Suena Padrísimo Dices Bueno Están Democratizando Y Estás Llevando Que La Gente Lea Su Palabra Sagrada Y Entienda Y Habla Entre Ellos Lo Cual Me Parece Maravilloso ¿Qué Podría Salir Van? El Problema No Es Si Salió Mal O No La Bronca Es Que No Están Leyendo No Están Platicándola No Están Comentándola Leer Que La Complexión Lectora Está Por Los Huelos Ajá Es Como Este Insisto La Yo Creo Que La Intención Era La Intención Era Punto 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 Pero No Creo Que Llega A Ningún Lado Creo Que Se Queda Corto Creo Que No Termina De Definir Nada Porque Los Pude Haber Perfectamente Pintado Como Los Fanáticos Religiosos Extremistas Y Quemadores Inquisidores Y Demás No Sé Por Qué No Los Quisieron Llevar Por Ese Lado No Entiendo Por Qué Convertirlos En caballeros Sacros Que Solamente Pierden A su Maestre Una Vez Y Otra Vez Y Otra Vez Es Casi Como Que Los Autores Estén Burlando De Nos Encargaron Este Trabajo Pero Pero A Nos Nos Parece Una Ridiculidad Lo Vamos A Hacer De La Manera Más Desprovista De De Hacerlo Es Lo Que Se Nota A la Hora De Leer A Los Caballeros Del Temple Porque Adilo Dice Tienen Tienen Cosas Muy Interesantes Pero Para Mí Es Un Trabajo Desganado Creo Que Se Podía Haber Hecho Algo Muchísimo Mejor Creo Que En Otras Creo Que En Otras Ediciones Casi Siempre Se Les Trata Como Los Loquitos Que Van A Quemar Brujas Los Los Lo Que Deberían Ser Ese Grupo Armado Esa Espada Del Arcángel Gabriel Que Todo Ejército Necesita Porque Claro Dios Es Un Dios De Amor Y Guerra Los Ángeles No Dejan De Ser Soldados De Dios Y Nada De Eso Se Quedó El Coro Se Supone Que Tenía Que Ser Esta Parte De Unión Y Que Al Final Todos En Esta Maravilla Del Canto En Esta Pasión Del Uno Pues Todos Nos Conformáramos Todos Fuéramos Tuvieran Este Sentimiento De Hermandad Mientras Que Los Templarios Deberían Haber Sido Ese Grupo Armado Ese Brazo Armado De Decir Pues A Veces Dialogando No Se Entiende La Gente Las Palabras Se Entienden Pero Mi Metralleta Mejor Entonces Pero No Llega Eso O sea No Sé Creo Que Es Un Meme Tras Otro Nada Más Creo Que Aquí Es Un Panfleto De La Pregunta Es ¿Por qué Jugarías Con Un Templario? Me Gustan De Antagonistas Para Que Se De 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 Relleno Y De Comparación Es Que Yo Sospecho Que No Querían Hacerles Una Copia De La Orden De La Sociedad De Leopoldo Eso Es Mi Sospecha Porque En La Orden De Leopoldo Que Tiene Apoyo Papal Apoyo De La Iglesia Tiene Este Todo El Conocimiento Quieras Que No Tiene Conocimiento De Mil Para Tratar Con Estas Personas Es Entes De La noche Que Lo hagan o no Esa es su historia O sea Que Sean En Prasa De Iglesia De La Aquí Lo importante Que Yo Creo Que Venga A Respetar Es Que Ellos No De Ser La Orden De 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 Inquisición No Tiene Que De 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 No Tiene Que Ser Nada De Eso Son Este Extremistas Es Que Si los Pintan Como Protestantes Me hubiera Gustado Perfectos Dependiendo Flandes Por Ejemplo De Los Protestantes De O Saben Que Hubiera Estado Bien Padre En Época Moderna Que Fueran Antagonistas Directo De Los Tabumos Claro Oye Pepe Ahorita que preguntas Que por qué No Los hicieron Tan Tan Juzgones Y Agresivos Es que Ya Existe La Camada De Fenris Por eso No 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 Podían Terminar De Trabajar Con Ellos No Incluso En El Manual De Mago 20 Aniversario Que Puedes No Pero Es Que Ustedes Están Hablando De De Antiguos Templarios Vato Tú te Bajas A 20 Aniversario Tienen Media Hoja Hablando De Lo Que Son Y Lo Que Lo Que Lo Que Tú Dijiste Que Son Una Orden Cerrada Con Un Maestre Que Es Masculina Que Es Militar Y Que Antiguamente Era Muy Preciada Era De La De De La Tecnocracia Y Luego Cuando La Tecnocracia Dijo No Más Fe La F Estúpida La Y Una Vez Más Nos Han Matado Al Gran Maestre Y Les Mataron Al Gran Maestre Entonces No Se Es Como Si No Querían Trabajar Nomás Se Dice Eso Y Se Van a Decir No Voy A Hacerlo O sea Gente Porque Al Menos Con Otras Adensas Dispares Por Más Que Hemos Dicho Esto Está Mal Escrito Y Está Visto Con Una Visión Europea Y Todo Dentro De Su Profunda Ignorancia De Cómo Funciona El Mundo Pero Como Que Algo Pero Son Templarios Gente O sea Dan Brown Escribió De Los Templarios Copiense Los Libros De Dan Brown Están Allí Y No Funcionan Ni siquiera Dirás Ah Es Que En Edad Oscura Tienes A Lo Que Dice Tienes A Las Ordenes De Leopoldo Tienes A Las Ordenes De O sea Y Tú Puedes Meter Magos En Esas Ordenes Ahora Ahorita Que Estamos Hablando Sobre La Historia Me Dice Pepe Flojita ¿No? Como Que Le En En Los Distintos Reinados Y Y Y Demás En ¿Válgame? ¿Estás Bien Pepe? Ah Si El Husky Quiere Opinar El Husky Sabe Así Lo Dijo Muy Bien Insisto La La Razón Por Que Los Caballeros Tempelos Es Porque Se Meten En Pelamas Con Todo Mundo Y Todo Este Es Un Asunto De Política Y Dinero Y De Influencias Y Mal Malas Intenciones Por La Actitud Que Tenían En Muchas Otras Cosas En La Mitología Popular La Razón Por La Que Los Templarios Son Considerados Herejes Por La Que Son Condenados A La Herejía Es ¿Alguien Recuerda? ¿No? Pepe? Tenían Mucho Dinero ¿No? ¿En El Mundo Real? Ajá No, En La Mitología Del Mundo Real Los Templarios Son Acusados De Dirigía Por Una Razón En Particular Baphomet ¿No? Por Adorar A Baphomet Exactamente Por A Baphomet Son Los Que Cargan La Idea De Baphomet Supuestamente Desde El Punto Desde Allá De La Tierra Santa ¿Qué? Ahora Basado En Ese Pequeño Detalle Que Insisto Es Más Mitología Del De De La Gente Que Creen Las Teorías De Conspiración Que Algo Fáctico Esta Información Es Una Cosa Que Existe Hace Miles Cientos De Años No Se Pudieron Haber Agarrado Ahí Para Meter Un Trama Con Los Nefandos Y Pelear En Una Orden Que Hubiera Sido Infiltrada Por Nefandis Y Luego Hubiera Sido Limpiada Y Ahora Están Buscando Redimir Eso Se Me Acuerdo Que En Cinco Minutos Hay Una Razón Para Que Estén Aquí O sea No No La Verdad Flojo Te Repito Si Yo Siempre Con La Cruz Delante Y Con Cristo En El Corazón Pero Dejando El Mame A un Lado Es Un Como Producto Literario Es Pobre Tirando A Mediocre Mejor Le Adam Brown En Serio O Ver Las Películas Están Buenas Y Yo Creo Que Todo Lo Que A Usted Señor Escuchante Se Le Ocurra Hacer Que De Seguro Dijo Oye Pero Se Puede Hacer Con Él Hace Eso Oye Pero Es Que El Lore No Importa Lo Que Se Te Ocurra A ti Hace Eso Lo Que Dijo En Cinco Minutos Se Le Ocurra Algo Mejor Créeme Que Tú Puedes Si Tienes Tres Pesos De Conocimiento Cristiano Y Si No Lo Tienes No Importa Estoy Seguro De Te Estar Encantado De Resultar Claro Yo Creo Que Tienes De Sobre Tienes Es Más Milo Hagas Te Vas A Echar GPT Le Pides Que Te Arme Una Trama Genérica Cristiana Para Los Templarios Y Lo Que Te Conteste Por Ahí Va A Ser Mejor Que Lo Que Escribió Esta Gente Seguro Va A Estar Mejor Justificada Aunque Se Lo Esté Saquando De Su Inteligencia Artificial Claro Me Antojaba Un montón La Magdalena Es El Personaje De Image Comics Que Tiene La Lanza Sagrada Pero Es Mujer Ya Sé Es Que Se Incluido En Muchas Cosas A No Vamos A Meter Una Mujer Gente Los Templarios Gente Que Que Tipo De Here Gebra Erran Erran Tiene Una Lanza Que No Cuenta Como Hombre Tiene Pechos Gigantescos Y Se Llema Magdalena Además Es La Pecadora Como Se Les Ocurre De Veras Ustedes Y Es Que Al principio Quieren Hacerlo Toman Como El Preview Católico De La Orden Católica Pero Luego Lo Tienen Que Desligar Porque Picos Orden Le De Lopoldo Y Alguien Ya Hizo Hace Trabajo Mejor Que Nosotros Y Lo Terminen Llevando Por La Parte Más Rancia De Las Sectas Y Organizaciones Evangelistas Que Todos Podemos Identificar Como Por Lo Menos Molestas Mínimamente Molestas En El Peor De Los Casos Con Tintes Altamente Sectarios Y Coercitivos ¿Sabes? Entonces Como Como Que Si Te Matamos Sutil Oigan Si Saben Quienes O sea En Este Mundo Tan Bonito En El Que Vivimos Y Tú Desertas De Un País Y Reniegas De Tu Ciudadanía De Ese País Que Si Se Puede Hacer En El Catolicismo Se Siquiera Te Desbautizan Básicamente Tú le mandas Una carta De apostasía A la Iglesia Católica Lo Uno Que Tú Vas A Hacer Es Pagar Los Timbres Postales Porque Si Lo Tienen Que Hacer En Físico Va A Llegar Al Vaticano Alguien La Valera En El Vaticano Y Te Regresará Tu Carta De Apostasía De Tú Ya No Perteneces A La Iglesia Católica Te Es Que Tú Vas Un Poquito Lento Porque Todo Esto Es Muy Físico Y Con Abogados Y demás Pero Pero No Te Matan Gente O sea Hay como Tres Regímenes En el Mundo No Voy a Decir Nombres Porque También Pasan Cosas Porque Matan Ajá Ajá Porque Matan Hay como Tres Regímenes En el Mundo En donde Te Matan Si Haces Cosas Y No Siempre Además O sea Solamente Si Eres Como Importante El Regimen De La Luna Así Por Bajar De Peso Y Terminas Así Muriéndote También Enfóquense Pero Si Está Como Bien Extremoso De Que Te Maten Gente No No Pero Son Magos Porque Si Te Pueden Matar A Distancia No Es Como Que Trabajito Pero Es Que Escucha Y Luego Dicen Pero No Sabemos Si Alguna Vez Lo Han Hecho Y Yo Si De O Bueno Entonces Que Si O No Y Es Que Es Todo No Es Que Son Extremistas Bueno Pero No No Pero Eran Caballeros Que Luchaban Y Protegían A la Gente Ok Entonces Tienen Como Como Este Lado Un Poquito Más Héroico No Porque Tuvieron Este Programa Con La Tecnocracia Y Son Eso Es Porque Y Es Como ¿Quiénes Son A ver ¿Quiénes Son Estos? Y Tú Podrías Decir No Es Que Es Un A veces A veces Nos Quejamos De Que Algo Es Muy Blanco O Negro Pero Esto Es Gris Ceniza Insípido No Se Compromete Es Como Comer Pollo Hervido La Piel Pero Si Nada Si Nada O sea Nada No No Tiene Sabor Hermano No Si Yo Pongo Sabor A mi Pollito Es Más A ti Creo Que La Analogía Te va A doler Es Como Salir Aquí Al jardín Agarrar Tres Hojas Y Hacer Un Té Con Eso Y Decir Alguien Se Muera Exacto Muy Bien A ver Antes De que Sigamos Con En ¿Cómo Se En De Brayes No Relacionados Al Tema ¿Alguna Cosa Para Terminar De Hablar Sobre Los Caberos Templarios Opinión Final Odile Tienes Dos Minutos O Menos Ok Ojalá Hubieran Leído El Nombre De La Rosa Ojalá Hubieran Leído Adam Brown Ojalá Hubieran Metido Conspiraciones Católicas Cristianas De Las Gorditas Y De Las Sabrosas Que Si Hay Muchísima Literatura De Eso Y Hay Unas Mejores Y Peores Escritas También Está El Club Du Más Padrísimo Si No Quieren Leerlo También Pueden Ver La Película Está Increíble Es Que Ni siquiera Llega A Lazy Writing Ni siquiera Llega Aún Voy a Escribir Desde Mi Ignorancia Y Desde Mi Desprecio A La Otredad Ojalá Hubiera Sido Eso Y Nos Podríamos Quejar Más A Gusto Y Aparte Ni siquiera Estamos Quejando Nos Estamos Burlando Ya Que triste Es Esto La Orden Del Temple Es Una De Es Es Que Ha Pasado A Través De Dos Siglos Como Estos Mártires Del Catolicismo Porque Eran Grandes Guerreros Y Curadores Y Los Banqueros Y Fueron Destruidos Por Envidias De Los Reinos Y Del Papado Que Suena Increíble Está Padrísima La Premisa Agárrate De Ahí Pero Agárrate Bien De Ahí Y Entonces Haz Los Fanáticos O Si No Fanáticos Verdaderamente Caballeros Del Temple Paladines Como Calabozos Y Dragones De Tenemos Esta Meta Y Esta Es Nuestra Visión Y La Vamos A Llevar Más Allá De Nuestras Capacidades Porque Es La Visión Y Es La Misión Que Dios Porque Lo Único Que Vas A Lograr Es Lo Que Está Sucediendo En Este Momento Que Nos Estemos Burlando Ni Si Quiere Estamos Indignados Como Con Los Verbenas Y Su Historia Corta O Todo Lo Que Han Hablado Todo Lo Que Hicieron Mal En Werewolf Que Si Estábamos Profundamente Dolidos Y Enojados Nos Estamos Burlando Y Es Lo Más Triste Seguramente La Gente Me Corregirá Porque No Me Acuerdo De Tanto Creo Que Es La Única En La Que Nos Hemos Realmente Burlado Y Eso Me Te Acuerdas De Los Caballeros Templarios En Dresden Files En Los Libros De Harry Dresden No Porque No Llegué A Ese Libro Porque Aparece A partir Del Cuarto Y Me Quedé En Tercero Yo Se Vamos Para El 16 Es Pero La Aventura Es Muy Interesante No Es Cierto Se Aparecen Es Cierto Es Uno De Los Que Está Ahí No Es Cierto Me Equivoqué Pero La Descripción De Es Es Si Ustedes Quieren Tomar A Los Caballeros Templarios Mis Recomendaciones Que Para Poder Tener Tomen Como Está Organizado Tomen Las Esferas Y Aviéndanse Una Buena Historia Porque Si Son Material Para Dar Personajes Bien Sabrosos Conspiraciones Bien Sabrosas Personajes Bien Redonditos Pero Muy Fanáticos Y Todas Las Historias Siempre Están Un Buen Fanático Ay Qué Triste Ya Muy Bien Regel O sea Sé Que Este No Es Vídeo No Me Han Visto Voltear A ver Con Descubrimiento Con Juicio Y yo No Hago Eso Pero Esta vez Con Juicio No Divino Más Bien Banal Así Como Que O sea Ni siquiera Te trataste De elevar Ahora Pegando De un Lado Lo Negativo Puedo Decir Que Está Interesante Como Concepto Olvídate Del Lord Hace Cuenta Que No Existe Love Eres Un Loquito En La Calle Que Va a Tener Más Interes Va a Ser Más Interesante Porque Va a Ser Un Templario De Calle Simplemente Te Iluminó El Cielo Y Tienes Un Punto De De Verdadera Porque Tienes Que Tener Un Playboard Y Ese Es Tu Único De Efecto No No Se Estoy Diciendo Cosas A Y Aparte De Armas Un Personaje Te Va a Salir Mucho Más Divertido Más Creíble Ghost Dog Por Ejemplo Tiene Un Código De Caballía Bien Importante Es Muy En Calle Cree En Castilar Al Malvado Pero Está Completamente Fuera De La Ración Cree En Su Propio Código Y Nada Más Un Personaje Aislado Sin Un Grupo Maquiavélico O Lo Que Quieras Que Está Detrás De Él Simplemente Porque La Luz Divina Lo Y Va Más Interesante Que Lo Que Nos Estaban Presentando No Lo Descartemos Me Gusta Como Un Blueprint Para Un Personaje Como Ustedes Quieran No Sigan El El No No Es Bueno Va A Ser Un Cual Que Ar Ok Hernan Y Eso Mismo Si La Idea Está Super Padre A Mi Me Encantaría Incluir En Una Crónica Es Como Como Que Tienes Tus Magos Y Ya Se Enfrentaron A La Tecnocracia Ya Se Enfrentaron A Los Demonios Ahora Que Se Enfrentan A La Iglesia Y El Juicio Que La Iglesia Tiene Contra La Magia La Brujería Y Además Me Parece Un Plot Muy Interesante La Onda Es Que Tomamos El Concepto De Los Templarios Que También Está Súper Súper Sabroso Y Seguramente Si le metes De tu ronco pecho Vas a sacar Cosas más Interesantes Que lo que Encuentras Oficialmente Por parte Del Juego Y Lo que Estamos Diciendo Está Mi Padre Tu Templario Puede Ser Un Fanático Antagonista O Un Fanático A Quien Tendrás Que Recurrir Para Resolver El Juego Puede No Ser Un Fanático Y Si Un Personaje Que A partir De Su Fe Puede Alguien Con Grandes Convicciones Porque Es Un Paladín Tipo Doños Andragos Y Demás Yo Creo Que Además Podrías Insertar Un Personaje Bien Complicado Como La Magdalena Con Su Lanza Y Demás Tenemos Claro Que Es Una Orden De Hombres Lo Que Pasaría Si Por Allá Hay Unos Disidentes Que Tienen A Una Mujer Con Una Lanza Sagrada O Como Este Personaje De La Serie Netflix Warrior None Que Tuvo Bastante Punch Y Tiene Todo Un Fandom Pues Igual En Una Orden De Hombres Cuánto Conflicto Que Sabroso Como Lo Resolverías En Tu Crónica Ok Muchas Gracias Por Las Recomendaciones Nunca Vi Warrior None La Verdad Yo Tampoco Pero Sé Que Mucha Gente La Amo Bueno Pepe Ay El dolor Siendo Una Facción Siendo Que Mi tradición Favorita Son Los Coros Celestiales Esperaba Muchísimo Más De Los Templarios De Los Caballeros Hay Muchísima Mitología Detrás De Ellos Hay Mucho De Donde Sacarles Hay Mucho De Donde Rascar Tenemos Cientos De Ejemplos Ni Siquiera Tan Underground Cultura Pop Sabes De Cómo Se Ha Llevado Esa Mitología De Los Templarios Tienes Mira Así Sencillito Se Me Viene Código Da Vinci Todo Lo Que La Saga Hace Es Inscridis O Con Ellos Que Es Una Lucha Entre Tecnocracia Y Templarios Que Al Final Dicen No Es Que Son Lo Mismo Bueno Dependiendo De Cómo Vayas Llevando Tienes Prácticamente Cientos De Cómo Se Llama Tienes Cientos De Hasta En Indiana Jones Creo Que Aparece Referencias Templarias Entonces Hermano Tienes Tienes Tanto Potencial Y Simplemente Te Conformas Con Hacer A Unos Coros Coros Que Gritan Por Y Meten Smite O sea Y Ni Siquiera Porque Los Palabines De Dungeons Andragos Están Ridículamente Más Trabajados Que Aquí Se Se Queda Un Sabor Agridulce Se Me Queda Un Sabor Amargo Repito Creo Que Aquí Ya Todos Están Dado Perfectas Referencias De Cómo Podrías Llevar Al Templario Creo Creo Que Pueden Funcionar Como Antagonistas Creo Que Pueden Funcionar Como Una Fuerza De Oposición A Ciertas Cosas Creo Sinceramente De Que Pueden Funcionar Como Esta Fuerza De Choque Que Pues No Teme Levantarse Llevarse Las Manos A La Cabeza O Decir Pues Si Me Trago 40 De Paradoja Y Exploto En Llamas Pero Mate A Esta Manada De Garus Que Estaban Haciendo Desmadre En Mi Ciudad Esta Bola De Cábalas Raros Que No Siguen Las Instrucciones De La Camarilla Y Que Solo Andan Por Ahí Haciendo Tonterías Y Afectando Alrededor Porque Somos Omnipotentes No Van A Temer Osea Son Esos NPC Que No Les Va A Tentar El Corazón Les Arranca Un Brazo Te Siguen Pegando Les Quita Una Pierna Te Siguen Pegando Van A Continuar Si Entonces Bueno Muy Mal O Muy Mal Osea Menos Un Uno Por Las Buenas Intenciones Tienen Mucho De Donde Sacar Tienen Mucho Jugo Agárrense Un Documental De History Channel Hagan Que Los Templarios Hayan Sido Iluminados Por Aliens No Importa Osea Llévenlo De Esa Manera Vean La Y Aprovechen Los Pequeños Plots De Historia Que Tienen Por Ejemplo Fueron Parte De La Tecnocracia De Las Primeras Órdenes Ya Se Han Involucrado Con Criaturas Sobrenaturales Tomen Ese Punto De Que No Importa Cuantas Veces Le Maten Fuerza La Que Valga La Pena Mencionar Y Tienen Muchos Mecanismos Para Diferenciarlos De La Orden De Leopoldo O No O No Pueden Incluirlos De Acuerdo Sé Que Aquí Ya Tendrían Que Ver Lore De Vampiro Pero A ver Cuantos Programas Hay Eidan Rodríguez 300 400 No Se Llevamos Un Montan Bueno Tienen De Sobre Material De Sobre Para Para A ver Cómo Incluirlos Esa es Mi Conclusión Señor Aidan Rodríguez Mucho Potencial Desperdiciado Ok Híjole Bueno A mí En lo Particular Me parece Que Si Efectivamente Como Mencioné Y Como Mencionaban Mis Compañeros Hay Muchas Ideas Ahí Que Se Podían A Adherir Añadir Sigo Pensando Que Tiene Mucho Que Ver Con La De Que Son Estos Grupos Que Están Completos O Que Sus Paradigmas No Están Completos Pero Si Siento Que Es Bastante Como Mencionamos Lazy Writing O sea La Falta De A veces De Ganas De Detallar O El Espacio Para Detallarlo Pero También A veces Ni Siquiera La Capacidad De Conectar Dos Ideas Este De Existentes No Insisto No Quiero Hacerme Como Que El Que Soy El Que Tiene Las Mejores Baphomet Y El Link A Los Nefandis O sea Pues Está Ahí O sea No Es Algo Que Es Digo Para La Gente Que Le Gustan Esos Temas No Es Algo Que Está Tan Escondido Como Para Que No Pudiera Haber Sido Parte De La Historia De Los Templarios De Que Se Pueden Acomodar Y Como Han Comentado Mis Compañeras Anteriormente La Mitología Del Templario Y De La Influencia Que Tiene El Templario Está Viva En Muchos Medios Y En Muchas Franquicias Como Para Que Llamen La Atención Insisto Entiendo Que Muchas De Estas A lo No Eran Tan Conocidas O No Eran Tan Prevalentes O No existían Cuando Se Escribió Por Primera Es El Asunto De Los Templarios Pero Hasta Ahorita De Los Grupos Que Conforman La Alianza Disbar Es El Que Se Me Figura Que Está Más Este Vago E Incompleto Digo Prepárense Para Lo Que Viene Porque Van Estar Todavía Peor Pero Este Es Este Si Siente Así Como Que Ni Siquiera El Es Y Me Parece Extraño Que Sea Así Considerando Que Es Un Este Como Mencionaba Cuando Estábamos Hablando De Los Los Alquimistas Esta Idea De Que La Prueba La Idea Del Templario Es Una Mitología Este A lo Mejor No Mágica Pero Mística Y Sobrenatural Y Religiosa Muy Fuerte Dentro De La Cultura Norte Americana Y No Sería Europea Pero Por ahí Va También A estos Niveles Y Habría Más Donde Agarrarse Como Para Hacerlos Convertirlos De Una Manera O Otra En Figuras Importantes Del ¿Cómo Se Llaman? De La A lo No Del Juego Pero Por Lo Menos De La Lansia Dispar No Hacerlos Malgo Más Que No Más Este Este Rinconcito Revoltoso Y Como Después Como Dice Después Termina Siendo El Porque Nadie Me Quiere Porque Te pones Bien Difícil Te pones Bien Horco Cuando te ponen Después de dos cervezas Como comentario Algo Que Yo creo Que Que Hice Porque Alguien Me Hizo Estaba Hablando Con Alguien De Mundo De Iniciones Precisamente De eso Y Alguien Me Hizo Un Comentario Muy Apropiado Creo Yo Que Me Dice Ok Yo puedo Entender Que En su Momento No Se Tenían Las Herramientas Y Que Bueno Edición Tercera Segunda Se Escribió Cuando Se Escribió Y Tan Hicieron 20 Aniversario Y En Más De Una Y En Más De Uno Tanto En Vampiro Como En Hombre El Lobo Como En El Mismo Mago Se Dieron El Trabajo De Desarrollar Un P A A V A V Bien Trabajar Lo Que Se Podía Trabajar En Quinta Ya Ni Se Hable Pero Bueno Es Otro Tema Así Que Excuses Habían Muchas En Su Momento Justificaciones Habían Muchas Hoy En Día Y Con El Tiempo Que Tuvieron Para Sacar Las Ediciones Re Revisadas Es Como Un No Hijo Ya No Te Creo Y Insisto Incluso Una bola De Celotes Intransigentes Y Irracibles Tienen Su Espacio Y Son Capaces De Poder Ser Trabajados Y Que A la Gente Le Gusten Para Prueba Existe Todas Legiones Leales De Warhammer 40.000 Que Todo Es una Bola De Intransigentes Irracibles Se puede Trabajar Pero Esto Si Como Que Llega Un punto Que Si no Lo Quieres Abordar El Tema No Lo Abordes Pero Entonces Ya Ni siquiera Lo Menciones Pero El Punto Es Que Lo Siguen Sacando A Lucir Porque Evidentemente Hay interés De parte De la Tanto De la Editora Como De los Fans De que Se escriben Pero Aparentemente El Interés De un lado Está muy Limitado Pero Pero Además Y regresando A lo Que Hemos Diciendo Desde Que Yo Me Recuerdo En Juárez Es La Falta De Interés Y De Investigación Cuando Salió El Concilio Vaticano Segundo Hubo Un Cardenal Llamado Francés Lefebre Que Consideró Que El Concilio Vaticano Segundo Iba En Contra De Todo Lo Que Era Correcto En La Iglesia Católica Y Bla 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 Sismas Más Sismas Menos Edivacantistas Más Edivacantistas Menos Y Si se Hizo Un grupo Aparte Del Catolicismo Y Estoy Hablando De 1970 Algo Muy Nuevo Tendrá 50 Años Entonces Si Puedes Tener Un grupo De Fanáticos Un grupo De Gente Muy Cerrada En La Actualidad Con Una Línea De Pensamiento Dentro De La Fe Muy Clara Si Se Puede Es Más A Principios De Este Año Un Convento Se Declaró Sede Vacantista Y Rompió Relaciones Con El Vaticano Sede Vacantista Es Cuando Se Considera Que La Sede Está Vacante Es Decir El Trono De Pedro No Tiene Está Vacío Están Negando Que Exista Están Negando El Papado Que Si Es Una De Llamarte A Vacantista Es Romper Tu Relación Con El Catolicismo Y Con El Papado Entonces Si Se Puede Estar Justificando El Por Que Lo Hicieron También Consideran Que Porque El Camino Que Francisco Está Tomando Va A Llevar Al Que Termine El Catolicismo Y Es El Camino De La Herejía Pero Están Ahí Y Se Posicionaron Entonces Si Se Puede Gente Y Están Las Noticias Tampoco Es Como Que Tengas Que Hacer Presto Doctorados Para Saberlo El Material De Donde Cortar Es Suficiente Nomás Hay que Querer Lo Hacer Un Bueno Habiendo Dicho Lo anterior Odile Saludos Y Red Sociales A Mí Me Pueden En Instagram En Blue Sky Y En Brux Si Se Pronuncia Así Como Odile Clio No Garantizo Este Describir Muy Seguido En Todos Ellos En Instagram Creo Pongo Más Pendejadas Pero Ahí Estoy Bien Y Si Eso Muchos Saludos A Itzam Itzam Que Bueno Que No Viniste Hoy No Porque No Te Quiera Sino Porque Te Quiero Mucho Entonces Si Te Hubiera Dado Este O A Mejor Hubiera Sido Muy Feliz Porque Te Caen Muy Bien Te Caen Muy Mal Los Templarios Entonces Hubiera Te Extrañamos Que Vinieras A Hablar De La Mal De La Fe Verdadera Pero Creo Que Te Hubiera Pasado Lo Mismo Que Itzam Hubieras Venido Con El Deseo De Destrucción Y Hubieras Terminado En Un Que Destruyos Y Solitos Pudiera Elías Este Ojalá Que Encuentres Un Poco De Tiempo Y Paz En Tu Vida Para Poder Descansar Porque Estoy Segura De Que Lo Necesitas Gelián No Le Pegues A Edan Porque No Ha Terminado De Jugar Todos Los Videojuegos Que Se Supone Que De Terminar Vlad Se Te Extraña Sofie Se Te Extraña Edan Se Te Extraña Bueno Yo Extraño Mucha Gente La Verdad Yo Siempre Extraño Todo El Mundo Y Mando Saludos A Aldemar A Oscar A María A Damián A Hamer A Eliud A La Gente De Discord Que Ha Estado Muy Activa Pero Tengo Los Nombres Ya Saben Que Luego Se Me Olvida Todo Porque Luis Armander A Dalwolf A Burmas Que Se Que Nos Ha Dicho Quien Es Burmas Pero Está Bien Seguirse Manteniendo En El Misterio Discúlpenme Si No Me Acuerdo Quien Son Por Sus Nombres De Usuarios A Guillermo Y A Todos Ustedes Gente Maravillosa Que Se Dedican A Mantener Vivo El Server De Discord A Todas Gente Maravillosa Que Me Manda Cosas Maravillosas A Instagram Yo Los Quiero Mucho Cuídense Mucho Ya Va a Empezar A Ser Frito En El Hemisferio Norte Lo Cual Nos Agrada Mucho Y Seguro Ya Va Estar Haciendo Calor Sur Espero Que Les Agrade Cuídense Pórtense Bien Y Recuerden Si van a Tener Fe Tengan Fe Fuerte Que No Les Tiemblen La Manita No Salen Los Cochinos Tibios Ya Pues Voy a Bueno Como Programador Me Encantan Mis Categorías Mis Grupos En Otras Palabras Todos Los Que Cito O Esos Son Mis Comunes Tengo Algunos Más Básicamente Pero Ellos Saben Que Son No Se van a Sentir Mal Porque Yo Tengo Memoria De Taflón Entonces Sí Saludos A todos Los Comunes Muchas Gracias Por Seguimos Escuchando Por Este De Brayar Junto Con Nosotros En El Canal De Discord Este Me Pueden En Red Sociales Como Ritel Vera Y Básicamente Solo Un Ritito De Discord Ya Muy Bien Hernán Yo Le mando Saludos A todos Cochinos Tibios Y A la Gente Que No Es Bonita Y Les Agradezco Que Nos Hain Acompañado En Este Capítulo Porfa Si Nos Escuchan Por Apple Podcast Déjenos Algún Comentario Escúchenle al Corazoncito Y Así Si Nos Escuchan En Spotify No Sean Tracalas Y También Léennos Un Favoritismo Y Un Comentario Porque También Lo Hacia La Ascensión En Este Bonito Podcast Que Es Nuestro Y Que Es Suyo Y Que Dios Nos Libre Muchas Gracias Me Encuentran En Facebook Y En Internet Y Todo Como Hernán Paniagua O Hernán Paniagua .com Muy Bien Y Finalmente La estrella De Este Episodio Pepe Solo Vine A A llorar Y De 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 Agradezco No Para Mí A Mí Yo Actualmente Estoy Un Poco Desaparecido De Las Redes Sociales Lo Lamento Vida Del Adulto Saben Me Disculpar Por Esa Situación Pero Les Agradezco Y Les Mando Saludos A Todos Los Jugadores De Las Mesas Que Actualmente Llevo Un Saludo A Todas Las A Todos Los Este Los Sabia Escuchantes Que Ya También Los Tienes En Spotify Feliz A Segura Y A Todas Esas Personas Que No Dejan De Mandar Bonitos Mensajes En El Discord De Juárez Vainag Que Si Se Leen Aunque Solo Conteste La Tío Odile Todos Leen Eso Así Que Sigan Haciéndolo Muy Bien Gracias Gracias Por Nos Acompañados Aunque Sea Para Haberte Causado Dolor Y Tristezo Por Mi Parte Este Yo soy Dan Rodríguez Me Encuentro En las redes Sociales De Fades Fanate En Facebook En Instagram Y en X Ante Twitter Un Salud Un saludo A toda La Gente Que Nos Apoya Desde Sus Trincheras Como La Gente De Camarilla México La Gente De Masterface Luis Carlos Lalo Alberto Oliver La Jugar casual La Gente Mochilas Chasun Sofía Edgar Elías Vlad Gileal Y Demás Gente Que Nos Apoya Con Y Que Hace Una Parte De Este Programa Un Saludo A la Gente De Discord Especialmente Luis Armander Que Se avienta Toda Una Serie De Contrapuntos Y De Disecciones De Los Episodios En el Discord Si Quieren Más Contenido De Lo Que Pasamos En El Episodio Visiten el Discord Por favor Y Un Saludo A La Gente De Chile Como Oscar Guerrero Y La Gente de Chile En Tien Así Como Al Punto Tu Y A Burmas Y En Colombia Aldemar En Venezuela Guillermo Moreno En Argentina A Las Voces De Lander La Voz De Angan Sacretos Oscuros Circo La Medianoche Teatro Vampir Creo que Son Todos Y En El Continente Europeo En España Específicamente Damián David Y Rosa La Gente La Gente La Frecuencia Y En Barcelona Tanto A Raúl Rodan Y Su Familia Como Al Temible Emilio Rubio El Llenador De De Rol Si Quieren Mucho Rol Hablen Con Emilio Rubio Alias Nigel Nigel Y Síganlo En su Facebook Y Instagram Para que Vean Sus Fotos De Sus Miniaturas Y Sus Trabajos Que Hacen Y Como bien Dice Hernán Por favor Ponganle Like A Las Cosas Compartan Los Ayunos A Que Salgan Más Corazoncitos Y Que Podamos Sabiendo Por qué Los Templarios No Forman Parte De Ninguna De Las Organizaciones Y Por qué Le caen Mal A Todo Mundo Por favor Compartan Compartan Dejen Los Comentarios Recombiéndenos Hagan Todo Lo Que Tienen Que Hacer Unos Cochinos Tibios Rayos Rayos Compartan Nudos 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 En este caso Los Templarios Ven las Fuerzas Como La Manifestación De La Furia De Dios Y Se Ven Así Mismos Como Los Portadores De La Furia Misma De Dios Durante Los Días En Los Que Forman Parte De La Orden De La Razón De La Que Habremos Más Delante Los Templarios Generalmente Utilizaban El Aspecto Ofensivo De Fuerzas Y Ahora Que Son Independientes La Verdad Es Que Han Aprendido Un Poquito A Cómo Camuflajarse Y Cómo Pueden Usar Perdón Las Fuerzas Para Camuflajarse Y Ser Secretivos Con Ellos O sea Le agarraron Un Poquito A Los Batini Y Un Poquito A Los Toftani Y El Punto Es Pasar Desapercibidos Pero En General Pasaron De Ser Así Como Que Esta Es La Espada Flamante De Nuestro Señor Horus Luper Cal A Este Ahora Mira Toma Mira Para Acá Como Se Puede Imaginar Pues Son Guerreros Entonces Todo Su Concepto De Utilizar Las Esferas Es Muy Particular Y Sobre Todo Es Muy Práctico Así Que Utilizar Materia Es Importante Tienen Efectos Para Reforzar Armaduras Para Reforzar Este Sus Armas Y El Chismecito Que Les Traigo Es Que Es Una De Las Pocas Facciones Que Saben Cómo Generar Este Material Mágico Literalmente Es Material Mágico Llamado Premium Resulta Que Estos Estaban Como Parte Del Pensamiento De La Kábala Del Pensamiento Puro Hace Muchos 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 Años Ya Habremos De Ellos Todo Su Génesis Estuvieron Asociados Con Los Ingenieros Originales Que Dieron Origen A La Interacción X Entonces Estos Ingenieros Estuvieron Trabajando Muy Muy De La Mano Con Los Caballeros Templarios Y Son Los Únicos Que No Están Dentro De La Tecnocracia Que Tienen El Secreto De El Forjado Bueno No Solamente La Creación Sino El Forjado Del Premium Así Que Si Si Quieres Una Espada Mágica Tienes Que Ir Con Esa Secreta Es Una Sociedad Secreta De Una Sociedad Secreta Imagínense Cómo Está El Asunto Y Usualmente Los Caballeros Templarios No Te Van A Regalar Una Ni Te La Van A Vender Es Muy Probable Que La Usen Contigo Pero Puede Que Se Las Quitas Primero Que Te De Todo Sería Con Ellos Buena Suerte Consiguiéndola Todo Lo Que Puedo Decir Y La Mayor Parte De Sus Efectos De Mater Son Meramente Utilitarios No Basan Su Paradigma En ello No Utilizan Muchas herramientas Muy Emocionantes O sea Utilizan Un Crisol Martillo Y Con Eso Hacen Todo O sea Es Muy A La Antigua Mucha Alquimia Muy Clásica Alambiques Este Materiales Rezos Ellos Si Le Rezan Entre Golpe Y Golpe Para Que El Metal Vaya Cambiando Así Que Si También Tienen Mucho De Coristas Ellos Dirán Que No Los Coristas Dirán Que No Los Templarios Pues También No Tienen Absolutamente Ningún Uso Para La Correspondencia Ellos Usan El Fuego Purificador De La Ira De Dios Para Este Para Hacer Todos Sus Efectos Así Ellos Son Así El Mate Luego Virigüe Cabum De De Si Más o Menos Los Templarios Como Las Hijas De Hipólita Están Ahí Para Llenar Páginas Estaban Más Chidos Cuando Se Llamaban La Cabala Del Pensamiento Puro O Gabrielitas Y Ahora Realmente Como Que No Tienen Nada Que Hacer Ahí Y Pues Realmente No Tienen Ninguna Interpretación De Tiempo Porque Lo Único Que Les Interesa Es Fuerzas Tienen Tienen Un Road Que Se Utiliza Tiempo Que Es Básicamente Alguna Vieron Esta Película De Equilibrio Con Christian Bale Ah Si Bueno Pues Básicamente Eso Hace Calcular La Ruta Que Va a Seguir Su Enemigo Para Poder Pegarle Antes Y Mejor Y Básicamente Ya Insisto Yo Quería Hablar Del Culto Alex Y Termine Hablando De Los Templarios Mi Padre Eh Ok Bueno Miren Así Como Las Hermanas De Hipólita Favorecen Un Montón Vida Y Un Poquito Se Clavan Ahí Despreciando Un Poquito Otras Artes Mágicas Así Los Templarios Se Clavan Mucho En Forces Porque A ellos Lo Que Les Interesa Es Tener Poder En La Batalla Y Acabar Con Los Que Perciben Que Son Sus Edmigos Entonces Este Esferas Como Vida Como Entropía Y Así No Las Consideraban Demasiado Hasta Tiempos Un Poco Más Recientes De Manera Que Su Estudio Particularmente De Entropía Empieza A ser Un Poquito Más Formal Como Para Identificar Los La Voluntad De Dios Que Que Puede Revelar Incluso En Los Eventos Más Pequeños Muchos Templarios Utilizan Entropía Para Neutralizar Amenazas Que Puedan Tener A su Alrededor Y Esa es Toda la Información Que Hay En Los Textos Que Podemos Encontrar Sin embargo Si Urgamos Y Leemos Un Poquito Más Entre Líneas Podemos Conjeturar Que A partir De Este Uso Sutil De Las Magias Como Life Entropy Mind And Matter Lo Que Los Templarios Obtienen Especialmente En Entropía Es Son Las Ventajas Que Otras Otras Personas Pueden Hallar En Las Maldiciones Y Demás Los Templarios Pueden Utilizar Escudos Sellos Y Emblemas Que Podrían Ayudarles Tanto A Bendecir A Los Aliados Como A Maldecir Por Supuesto Que Entropía Igualmente Puede Ser Utilizado Como Lo Haría Un Akashico Solo Que El Akashico Podría Hacerlo Con Un Pulgar Y El Dedo Índice Y El Templario Lo Haría Con Su Espada Dando Lugar A Heridas Mucho Más Profundas Mucho Más Atinadas En Las Partes Vulnerables De Sus Oponentes Y Por Supuesto Heridas Más Más Crueles A Través De Esta Esfera Hasta Ahí Mi Pues Para Seguir Con El Bonito Motivo De Las Tradiciones Que No Tienen Absolutamente Nada De Información Con Los Templarios Pasa Lo Mismo Recordemos Que Ellos Están Enfocados Principalmente En Fuerzas Si A Mi Me Preguntaran Nuevamente Que Uso Le Darían A Prime Sería Para Encantar Sus Armas Dato El Carácter Militar Y Aguerrido Que Tienen Los Templarios En Desafortunadamente Ni Si Quiera Con Los Papás De Los Templarios Que Si Eran Como Que Un Grupo Bien Interesante Que Es La Cabala Del Pensamiento Puro No Hay Una Interpretación Paradigmática Yo Yo Realmente Realmente Sería Muy Similar A Lo De Los Coristas Porque Los Templarios Son Los Hijos De Los Gabrielitas Y De Los Coristas Ese Debió Deber Deber Ser Un Matrimonio Bastante Disfuncional Lo Cuál Explica Por qué Los Templarios Traen Como Que Tantas Broncas Daddy Daddy Mommy Issues Pero Pesaditos Y Pues Básicamente Eso Estaba Intentando Hacer La Interpretación De Que Prime Sería El Espíritu Santo Pero Realmente No Estoy Del Todo Convencido Lo Que Pasa Es Que En la Batalla Puedes Rezar Por Un Milagro Puedes Rezar Por Puerta Puedes Rezar Por Malestar De Mis Amigos Puedes Meter Prime Ahí Medio Forzado El Cantador Oye Ser Forzado Que ¿Qué tal Que Materializas El Patronus De San Miguel Rezas Y Con Prime Y Mind Materializas La Virtud Del Que Está Orando Con La Forma De Un Ángel Que Abate A Tus Enemigos Hay un Road Para Eso Si Me 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 Hacen Los Templarios Específicamente Que Invocan Ángeles Pues Mira Se Supone Que El Espíritu Santo Si No Me Fallan Mis Clases Que Seguramente Si Porque Hace Mucho No Lo Reviso Es Con La Representación De El Entre Dios Padre Y Dios Hijo Y Que Además También Muestra La Verdad Y La Iluminación Y Con 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 Dios Padre ¿No? Dos Eso Que Les Permite A Los Apóstoles Dar La Palabra Divina La 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 Flama Del Pentecostés La Que Les Permite Hablar Todos Los Idiomas La Que Le Permite Expulsar Demonios Este Ver La Verdad Y Que Su Palabra Suene Y Blablabla Fue Un Regalo Del Espíritu Santo La Palabra Pero La La Capacidad De Afectar Influir Negar Y Demás Todas Las Cosas Bonitas Que Hace Prime Me Parece Que Son Más Como Atribuciones De Dios Padre Pero Pero Recordemos Que Los Tres Son Uno Y El Uno Son Los Tres En Este Aspecto Entonces Todos Pueden Tener Aspectos Mira Tengo Dos Preguntas Este Uno Porque Siento Que Elías Me Estaba Juzgando En Mi Ignorancia Y Dos Porque Elías No Tiene Lentes De Juzgar No Sé Pero Debería De Tenerlos Lentes De Juzgar Tengo Un M Para Juzgar Es Es Un Chiste Negrísimo Solamente Para La Gente Que Tiene Años Siguiendo El Podcast Yo Te Voy Siguiendo El Podcast Muy Bien Entonces ¿Hemos Terminado Con Los Templarios? Nunca Empezamos Bueno Realmente No estaba De Rago Interés Cuando Fueron Traicionados Y Ya hablaremos De Ellos En su Momento Porque La Historia Está Chida Aunque La Forma Que Describen De Ellos No Realmente Entonces Al Se dieron Cuenta De Ah Caray No Sabemos Nada De Esto Cómo Es Que Nos Vieron La Cara Cómo Es Que Nos Pudieron Derrotar Ah Pues Utilizaron Artimañas Sucias O sea Utilizaron Mind Para Controlar A La Gente Que Existía A Nuestro Alrededor Y Obviamente Eso Llegó A Que Nos Sionaran No Si Bueno Claro No Pudo Haber Sido De 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 Nos Porque Su Forma De Ver La Esfera De Mente Es Netamente Como Contramedida A Esta Originalmente La Cava De Pensamiento Puro Y Actualmente Lo Del Mundo Que Son Sus Enemigos Jurados 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 Básicamente Es Para Contrarrestar Los Movimientos De Es Muy Práctico Muy Con los Pies En La Tierra Y Yo Diría Que Con Un Pensamiento De Guerrilla Un Pensamiento De Guerrilla Muy Bien Y No Hay Mucho Más O O sea Son Puras O sea Toma La Rote Que Quieras De Reforzamiento Mental De Yo No Estoy Aquí Voy A Pasar Despercibido Todo Ese Tipo De Cosas Que Tu Esperarías En Una Película De James Bond Ellos Lo Pueden Aplicar En Con Los Pies Sobre La Tierra Nada De Acuerdan Que Se Acuerdan Si No Se Acuerdan Recordamos Que Ellos Se Focalizan Mucho En Forces Y Solo Dominan La Magia Directamente Bélica Pero En Recientes Décadas Han Empezado A Incursionar En Otras Mucho Más Sutiles Porque Van A Despreciar ¿Verdad? Sutiles Como Life Digo Como Vida Entropía Mente Y Materia Y Espíritu Queremos Creer Porque Si Recordamos Lo Que Hace Ratito Estaba Diciendo Rigel Y Acerca De La Flagellación La Mutilación La Perforación Escarificación Y De Más Encontramos Que Entre Los Focos Que Los Templarios Utilizan Las Maneras En Las Que Encienden Su Magia Están Por Supuesto Las Las Sotarse Flagellation El Flagelarse Self Flagellation Y Eso Lo Hacen Para Contar Con Un Poder Superior Podemos Conjeturar Que Al Conectar Con Poder Superior O Poderes Superiores Buscan Conectar Con Emisarios De Este Entonces Si El Coro Celestial Está Conjurando Ángeles Y Arcángeles Y Demás No Habría Razones Por Las Cuales No Pensar Que Los Templarios Están Haciendo Lo Mismo O Incluso Comandando Ángeles Para Que Les Ayude En La Batalla Lo Mismo Utilizan Incienso Entre Sus Focos Que También Es Muy Recurrente Para Conectar Con La Esfera Del Espíritu Y Altares Altares Con Los Cuales Pueden Entregar Chiminash A Los Espíritus Celestiales Que Están Convocando Las Utilidades De Spirit Dentro De La Batalla Por Lo Supuesto Que Tienen Que Ver Inadvertidamente Con Los Fetiches Por Ejemplo Tu Puedes Llamar Al Arcángel Guala 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 Él Y Pedirle Que Vendezca Tu Arma Y Entonces Al 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 Espírico Angelical Espíritu Angelical Dentro De Tu Espada Dentro De Tu AK 47 O Tu Escudo Vas A Poder Tener Un Mejor Desempeño En La Batalla Eso Es Lo Que Conjeturamos Porque Los Templarios No Se Aplican En Estudiar Las Esferas Correctas Las 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 Gracias por ver el video.